es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart tvs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp las noches de la argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida esto es noche paranormal estás en la pop escuchando a Héctor Rosy qué tal buenas noches quién habla por teléfono hola qué tal Héctor soy Gerardo del futuro porque acá estamos ya en martes 7 qué bárbaro bienvenidos Gerardo estás en Italia yo que hablo del futuro sí de Génova de Génova qué bueno y nos escuchás desde allá así que y sí lo escucho porque no sé si ya habíamos hablado dos o tres veces y me pegó me pegó cambié de canal cambié de radio y pegó pegué a ustedes me gustó porque es una cosa muy linda es un poco tenebroso pero bueno digamos que es una cosa que sale que existe y que bueno y por eso te quería contar porque bueno ahora estoy de seguridad acá en el puerto de Génova y cuando era electricista yo trabajaba hacía mantenimiento en un hospital muy grande acá de Génova San Martín así se llama y qué pasa fuimos a cambiar unos llaman para ir a cambiar unas luces unos tubos y fuimos a un séptimo piano de un monobloco se llama monobloco y bueno estábamos ahí agarro la escalera como la electricista sube cambio y estaban los digamos las personas que estaban en la cama que dormían prácticamente yo ni me había fijado que tenían mascaritas que tenían ni el lugar yo sabía que era ahí en el séptimo piso y tenía que ir ahí y veo que estoy cambiando y alguno me hace hey y yo me doy vuelta y le digo sí y yo qué estás haciendo digo estoy cambiando el tubo así tienen un poco más de luz le digo me llamaron y bueno estamos cambiando cosas y esta persona prácticamente me dice ah bueno bueno buenísimo todo en italiano seguramente esta cosa y al final bajo cierro todo agarro la escalera viene mi colega y me dice le digo mirá che estaba cambiando y este señor me llamaba quería saber qué es lo que hacíamos me dice qué señor le digo me dice sí sí pero acá están todas las personas que están en coma me dice mi colega yo cómo están en coma y este señor me habló le digo me chistó me habló me dijo yo lo voy a ver un muchacho con rubitos me dice hace tres años me está en coma viene el enfermero y me dice hace tres años que está en coma este muchacho cómo está en coma le digo se me habló le digo dale vos que hablás con todo hablás hasta con los que están en coma ¿no? yo soy uno que charla por todo me llamó mirá que me llamó yo estaba allá arriba loco cambiando el tubo y me dijo che qué estás haciendo esto que el otro me chistó y viste y fue de no creer esto fue de no creer porque es raro y yo cuando me fijé bien después del lugar donde estaba había un silencio de tumba terrible claro están todos en coma qué querés que haya y estaban todos pegados a unas matinitas y todo pero este tipo habló ¿no? yo sentí que habló me chistó parecía como que estaba jodiendo y después se lo veo y lo veo con la masquerita y todo y lo veo que está ahí está tirado ahí este muchacho hace tres años y le dije al enfermero mirá que este está vivo le digo este me parece que nos engañó a todos y yo no loco están todos en coma no qué le estás diciendo y me quedé con ese flash andás a ver si es paranoico andás a ver si no sé lo que pasó pasó esta cosa y me alucinó un poco y este bueno tenemos otros anécdotas también que nos pasó porque estuvimos en en ese hospital es enorme y nos pasó de todo pero este fue uno de los anécdotas que más me impactó en el sentido que después no me creía nadie ¿viste? dice ¿cómo vas a...? dice yo sé que vos hablás hasta con las piedras pero hasta con una persona en coma me dice me parece raro digo loco si te digo que me llamó me llamó no soy tonto que digo que alguno me llama claro viste fue una cosa muy rara ahora no sé si es paranormal si es una cosa que salió así qué impresión si el tipo en ese momento se despertó qué sé yo no sé algo pasó algo pasó y algo sobrenatural gracias Gerardo por estar con nosotros dale 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 y a ver cuando no te digo cuando te venís para el lado de Europa pero bueno me encantaría vale este copate por estos lados loco de tus ancestros olvídate ya vamos a encontrar el hueco te mando un abrazo vos sos el mejor chabón vamos por más un abrazo grande dale chabón dale tranquilo gracias por estar ahí un abrazo fuerte para todos los muchachos y para la gente que están ahí contestando el teléfono que me parece que son espectacular también bueno un abrazo a Iván y a Lautaro que están acá en la producción un abrazo acá a Italia un abrazo grande chau chau gracias chau chau bueno así empezamos super internacionales con este amigo desde Italia escuchando la pop bienvenidos bienvenidas cómo andan todo bien niebla también lluvia cómo está está medio feo está como especial para vivir la noche paranormal de martes 7 de junio del año 2022 estamos en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche feliz día del periodista para todos nuestros compañeros hasta las 12 en vivo con historias paranormales si vos querés salir al aire ahora y contarme tu historia acordate dejamos de usar el whatsapp de la pop y empezamos a usar el whatsapp paranormal agendanos 11 27 84 1073 11 27 84 1073 agendate el whatsapp paranormal escribí la palabra escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia el cementerio la abuela ponen un título y mandalo al 11 27 84 1073 ahí te vamos a llamar nosotros testeamos si se escucha mejor por llamada de whatsapp por llamada telefónica te ponemos al aire y me contás tu historia también podés llamar vos directamente llamanos por teléfono o por whatsapp al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 podés grabar tu historia en un audio de dos o de tres minutos acordate bajar el volumen de la radio y estar en un ambiente silencioso para grabar tu historia en un audio de tres minutos y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 si vos no tenés historias podés transformarte en un recolector de historias pedile a tu gente a tus amigos a tus amigos y contactos de whatsapp que te cuenten en un audio la historia paranormal que vivieron y reenvíanos ese audio a nosotros al 11 27 84 1073 hola mona hola Héctor hola paranormales como les va como están bienvenidos una nueva noche juntos en la noche paranormal como siempre con tus historias del otro lado 11 27 84 1073 arroba Héctor Locutor ok en instagram arroba Héctor Locutor en twitter hashtag de 20 a 24 pop radio como siempre a full y a pleno de 20 y hasta la medianoche está todo este equipo paranormal que es precioso el tema de hoy como salir del cuerpo sin morir es una pregunta además no porque hoy vamos a hablar de viajes astrales estos viajes que implican desprenderse de la materia para transformarse en energía y recorrer todo el universo o para recorrer todo el multiverso viajar vamos a decir pero sin la necesidad de pagar un vuelo o algún medio de transporte está muy bueno el tema de hoy como siempre además de saludarte me gustaría que nos cuentes si tuviste algún viaje astral o si querés en esta posibilidad nuestro whatsapp paranormal 11 27 84 1073 quédate prendido en el aire de pop que en dos minutitos empezamos Héctor Rusi en la pop 101 5 hola mi nombre es Alejandro bueno trabajo en un hipermercado bastante grande ferretería construcción pintura bueno no quiero nombrarlo porque la gente ya sabrá es un local muy grande donde trabajamos muchas personas y con mis dos compañeros que estamos en el sector construcción ya cerrando el local hay un horario en donde ya no está la gente el público estamos nosotros porque ya el local se cerró nosotros nos vamos más tarde acomodando lo que es la parte de construcción y haciendo el ordenamiento del local digamos bueno nos encontramos con una chica una jovencita de unos 6 7 años una nena y nos sorprendió porque la vimos a lo lejos bastante clara la figura y nos preguntamos con mi compañero que hace esta nena acá si el local ya está cerrado a lo que inmediatamente hablamos con la gente de seguridad y le preguntamos si alguna persona algún adulto estaba reclamando que faltaba que había perdido un menor o que no estaba y nos dijeron que no que nadie reclamó nada y bueno cuando volvimos ya la nena la chica ya no estaba más y bueno esa fue la primera vez y después otros compañeros también la han cruzado en el local en más de una oportunidad sobre todo a la noche cuando ya no circula gente bueno esa es mi historia y bueno les mando un saludo a todos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola buenas noches habla santiago esto que voy a contar me pasó en el año 2000 en ibiza españa de vacaciones una noche se me ocurrió ir a dormir arriba de la terraza donde vivía vivíamos con un montón de personas más y yo cada tanto subía a la terraza con mi bolsa de dormir o con mi colchón y dormía en la terraza estaba dormido profundamente y literalmente sentí como me desprendía de mi cuerpo fue una sensación horrible yo intentaba moverme sabía que no estaba en mi cuerpo no veía nada absolutamente pero tenía esa fea sensación de que estaba duro todo tieso de que no me podía mover así que bueno esa es la historia que quería contar gracias gracias por estar con nosotros hoy hay historia central retro suban el volumen esta es la historia real de la soga al cuello en primera persona esta historia que voy a relatarles ocurrió a mediados de 1981 cuando yo tenía nueve años soy hijo único y mi madre falleció en mi parto por lo tanto solo la tuve en fotos no tengo recuerdo de ella siempre estuvo viva en los relatos y vivencias que me contaba mi papá mi padre un hombre con mirada triste a quien varias noches encontré desvelado a oscuras llorando sentado en la silla de la cocina mirando por la ventana que daba a la calle subiría mientras se fumaba un Le Mans les cuento todo con lujo de detalles porque mientras lo recuerdo lo revivo en 1981 mi papá recibió otro golpe de la vida un llamado telefónico en medio de la madrugada le informaba que sus padres mis abuelos habían sido encontrados muertos suicidados algo muy extraño que solo comprendí con los años y con la experiencia que tuve mi abuela estaba muy enferma y ya tenía demencia senil ella siempre decía y eso lo recuerdo también como si fuese hoy que le pegaran un tiro haciendo referencia al deterioro cognitivo que sufren los pacientes de Alzheimer donde ya no controlan esfínteres de hecho mi abuela ya tenía síntomas como olvidos recurrentes o palabras que no recordaba bien al extremo como toda polaca solo un adelanto es muy fuerte la historia de hoy solo un adelanto que les pareció hasta acá me pueden contar en un audio al 11 27 84 1073 fuerte ¿no? me mira Campañolo está Mauro Campañolo dale Héctor me la dejaste picando Mauro Campañolo en la puesta al aire de la pop Mauro querido fuerte la historia Iván Cano Lautaro Villamor produce en el programa está la Mona Carballo Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Javier Fábregas coordinan la radio Sebastián Pedrón el nuevo director de Popes Radio yo soy Héctor Rossi hasta la medianoche juntos en vivo con historias paranormales tanda y volvemos no te vayas hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101.5 super noche paranormal en vivo ¿quién habla? hola buenas noches hola buenas noches acá es Oscar ¿qué haces Oscar? te mando saludos yo soy un hombre que está en situación de calle me quería contar una vez que me pasó acá por Cusaco estaba dormiendo en la estación y recién estaban haciendo la plaza que estaba al costado y yo tenía una gana de fumar un cigarro y veo un hombre fumando de acá con él de 20 metros y vos sabés que me acerco y no cuando me voy acercando no voy viendo al hombre que está fumando y cuando me sirvan para atrás miro para atrás y vuelvo a mirar no estaba más no había nadie o sea lo viste fumando y se desvaneció desapareció de la nada claro yo me voy acercando y me sirvan de atrás y cuando me doy vuelta vuelvo a mirar al hombre más papi no un cigarro cuando me doy vuelta en la cara no estaba más y alrededor no había nada porque estaba la obra ahí que estaba que bárbaro ¿dónde fue eso? en Bursaco en un hombre que cuidaba ahí en mi edad me dice ¿sabés qué? debe ser uno que murió acá en la vía yo lo veo toda la noche quedó el espíritu ahí dando vueltas sí yo vivo en la calle hace un tiempo tengo un par de historias yo te sigo gracias gracias hace dos meses que me gasté en la radio me la regaló un hombre acá y te escuché y te pegaba en la radio toda la noche que genio un celular y gracias a Dios te puedo escuchar el mejor programa de la noche gracias por estar ahí gracias te mando un abrazo sí, obvio me mata cuando viste la noche cuando llegamos a las doce sí que dice la negra paranormal me mata me mata una risa paranormal es una genia es una genia es una genia un gran equipo chico te mando un abrazo ché gracias por escucharnos gracias loco gracias gracias estamos en vivo y así empezamos se hace un frío bárbaro en este super martes 7 de junio estamos en vivo en Pop 115 como te digo siempre en estos días te van a llamar de ibope te van a mandar la encuesta por mail tenés que responder que sí que escuchás Radio a la noche que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop 115 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás la Pop 115 Héctor buenas noches me llamo Micael la primera vez que te escucho y amo este programa mi caso es que con mi pareja estamos juntos hace casi 6 años siempre tuvimos muy mala suerte para todo incluso para nuestra relación en la plata en el saludo en el trabajo todo mal pero aún seguíamos juntos fuimos a varios cultos y religiones nos dijeron que él tiene algo pesado brujería hecha por una mujer y desde que está conmigo la brujería también se activó para mí a él le he cortado unos caminos realmente quisiera saber si esto es cierto hay mucho chante y no quiero tinar la plata a la basura es triste querer progresar y siempre caer y nunca lograrlo bueno guardo esa pregunta para el maestro Las Heras para hablar en vivo con nosotros es muy fácil escribir la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia envíala al 11 27 84 10 73 ese es el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 escribí vivo salís al aire te llamamos nosotros y te ponemos al aire si no podés directamente llamar por teléfono llamada de whatsapp 11 27 84 10 73 también podés grabar un audio de dos o tres minutos por favor tengan en cuenta bajar la radio cuando graban el audio o están en un ambiente silencioso porque si hay mucho ruido ambiente el audio no lo podemos pasar al aire pues no se entiende nada grabás el audio de dos o tres minutos lo envías al 11 27 84 10 73 si vos no tenés historias podés transformarte en un recolector de historias en una recolectora de historias el audio se lo pedís a tu gente por whatsapp y nos reenvías ese mensaje al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 hola quien habla buenas noches Ramón me llamo Ramón de donde Formosa Formosa bueno bienvenido loco te escuchamos escuchamos tu historia es una es una historia que siempre pasó de familia en familia mi abuelo me contaba esta historia contanos él cuidaba un campo o sea añade antes de fallecer cuidaba un campo de un es uno de los campos grandes acá en Formosa y siempre me decía que la línea que divide el campo no hay que pasar menos en luna llena y se le reían siempre los baqueanos hasta que le pasó a uno de los baqueanos que pasó y lo encontraban muerto ¿qué es lo que le pasó? que no te entendí lo encontraban muerto a uno de los baqueanos cuando pasó la cinta roja del otro lado explícame de nuevo porque no entiendo ¿cómo es pasar la cinta roja? ¿a qué te referís? en el campo se pone una protección como una protección para los campos ajá un lugar donde no se puede pasar digamos está protegido este lado está protegido del otro lado está curada el campo perfecto ya te entendí y si te pasas para el otro lado estás en riesgo exacto y uno de los baqueanos lo encontraron y lo encontraron en la media siguiente como si fuera que fue mordido por un animal muy grande y el dueño le pagó a la familia que falleció el hombre y todo y mi abuelo me contaba esa historia cuando comíamos que él pasó la cinta roja y ahí apareció la bestia es una leyenda de siempre que va acá en Formosa que bárbaro che gracias por compartirla con nosotros hasta luego chau chau 11 27 84 1073 por twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio adelante que tal buenas noches me llamo Adrián Blanco trabajo acá en la policía de la ciudad bueno quería comentarle lo que me pasó la otra noche después de varias horas de que estaba trabajando bueno estaba yendo a mi casa me acerco a la parada del colectivo y me aparece una señora con vestido rojo canosa y bueno unos zapatos rojos tenía y hablábamos no cosas de nada de otro mundo sino que me comentaba de su vida y bueno así esperando el colectivo cuando llega el colectivo estaba ahí al lado mío miro al colectivo cuando abré la puerta voy a a darle lugar a la señora que suba primero y de repente no había nadie le pregunto al colectivero digo no sabe para dónde se fue la señora y la verdad que no yo no había nadie y bueno pasó así la verdad que bueno nada me asusté mucho y el colectivo me dijo que esa señora siempre le aparece a los pasajeros cuando están esperando el colectivo y que de repente le desaparece pero bueno pasa seguido acá en Villa Lugar hola soy Néstor de Martínez esto lo intitulo las cosas que parecen pero no son estábamos en la casa hace unos 25 30 años y escucho a la perra refunfuneando en el dormitorio vamos con mi señora y estaba mirando un rincón que no había nada y estaba enojada con el rincón dijimos qué pasa con esto y había dos libros en el piso en ese rincón un tiempo después un amigo que tiene un campo me regaló una pata de cordero hecha para comer y bien entré en mi casa la perra se puso loca con la pata de cordero mal y resulta que yo dije y reaccionaba exactamente igual que esa otra vez entonces fui a buscar los dos libros los abrí y había un marcador del libro lo saqué y era de cuero y cuando se lo dio a la perra la perra salió a los gritos así que hay veces que las cosas parecen pero no son contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 vamos Héctor querido qué bueno que está el programa un abrazo grande Gastón de Morón muy bueno estamos trabajando en el parque industrial pitam dice Gastón Matías Miguel y Ezequiel bueno el programa hola Héctor soy Lautaro Garay de Long Jams quería mandarte un fuerte abrazo gracias por este programa somos fanáticos de la noche paranormal Héctor soy Hugo el camionero buenas noches Héctor soy Roque escuchando la radio de terror como siempre quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches si como te llamas la brisa como brisa brisa bienvenida brisa te escuchamos escuchamos tu relato bueno una noche estaba durmiendo y nada me desperté porque sentí en el oído alguien que gritó mi nombre y nada abrí los ojos no había nadie quedé asustada fue mi hermana que iba a la iglesia se puso a orar ahí y todo y estaba estaba molado con los ojos cerrados y sentí en el oído como alguien me sopló me sopló y no sé como explicarte un me soplaron en el oído si oíme todo esto en el medio de la madrugada mientras dormías lo de lo de lo que me despertaron que me hablaron en el oído fue a la madrugada y lo otro fue al otro día cuando vino mi hermana a mi casa y se puso a orar o sea y estos eventos paranormales terminaron cuando tu hermana se puso a rezar sí 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 terminaron y anteriormente a todo eso también mi nena apuntaba en la esquina de la de la pieza de la habitación apuntaba en una esquina y lloraba como que había algo veía algo pero algo que no podíamos ver nosotros Dios mío gracias por contarlo che tenés un perro ahí de fondo hay algo que se escucha sí tengo tres perros ah por eso me asusté bueno te mando un abrazo gracias por contar tu historia vale chau 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 estamos en vivo para hablar con nosotros ya sabes la palabra vivo al whatsapp paranormal nosotros desde ahora nosotros desde ahora y hasta las 12 de la noche usamos el whatsapp paranormal que no es el de pop 11 27 84 1073 ahí escribí la palabra vivo te llamamos y contás tu relato o la mandas en audio Héctor Cristian de Quilmes buena la radio fuerte abrazo para todos soy Yanni me encanta el programa la verdad me encanta también escucharlos hola Héctor buenas noches saludos de Mario Gabriel me gustan mucho las historias paranormales buenas noches te vamos escuchando mientras viajamos a Entre Ríos con mi papá Hugo muy bueno el programa saludos éxitos Sofía hola colegas de pop y noche paranormal muy buenas las historias soy Mari de la favela Héctor seguidor desde siempre gracias por estar ahí muy bueno el programa saben ustedes que pueden conectarse con nosotros en Instagram ya subimos el video paranormal te metes en arroba pop radio 115 en Instagram de la pop arroba pop radio 115 también lo subí a mi Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok está verificado metete en el feed está el video deja un comentario dale un like compartí el video en tus historias y en los comentarios arroba a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal arroba pop radio 115 arroba Héctor locutor ok la vida al aire según Héctor Rossi en la pop hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la pop 115 hola que tal buenas noches excelente el programa los escucho todas las noches bueno rapidito hace unos días atrás estaba escuchando el programa estaba escuchando la historia y se me acordó la luz estaba haciendo la comida porque mi señora maestra yo me quedo solo hasta las 10 de la noche y y bueno se me cortó la luz de repente así que me agarró un escalofrío en todo el cuerpo y comimos retarde porque me senté en el patio fue un corte general ¿no? da la coincidencia que fue un corte general pero bueno la verdad que me re asusté la primera vez que me pasa de asustarme de esa forma excelente el programa les mando un abrazo y sigan así me encanta las historias que cuenta la gente me encanta salud y felicidades contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 gracias por los mensajes gracias por estar en vivo hola ¿quién habla? hola Héctor si ¿cómo te llamas? ¿cómo estás? ¿leo? ¿qué haces? ¿leo? ¿de dónde? bien de lanús de lanús bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bien Héctor te lo resumo así no te lo hago tan látigo mirá yo soy policía ya hace casi 20 años y hace no sé unos 5 años más o menos le calculo me he trasladado en una comisaría nueva no nueva a la comisaría sino para mí nueva bien me mandan a hacer me toca hacer imaginaria que imaginaria es el que cuida a los presos ¿viste? sí bueno estoy sentado y tengo los calabozos del lado de enfrente son tres calabozos que estaban engomados engomados se llaman cuando se meten a los presos y ya se los cierran con candado eso de un lado de frente y a mi derecha tenía la famosa leonera se llama ahí se lleva a los que tienen que ir al otro día al juzgado o demás ¿viste? estaba la reja a mi derecha y adelante tenía otra reja con el celular boludeando y escucho de la leonera que me dice encargado encargado me dice escúcheme ¿tiene un cigarrillo? y saca te juro saca un espejo porque los presos o sea el tipo no me bebía porque yo estaba en diagonal a él saca un espejo como mirándome para mirarme y le digo no loco no fumo no rompá la bola me dice bueno ya me tengo que ir ¿no? le digo mirá no sé ni quién sos le digo ahora después te averiguo y te digo ah bueno dale está bien igual me dice acordate en un par de semanas tené cuidado me dice tené cuidado estate atento digo dale ¿serio me está cargando o querés que entre ahí a charlar en persona viste? no 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 está bien dale dale bueno listo resulta que a las 8 de la mañana cuando me doy franco me relevan voy hacemos el conteo de los presos de adelante bien contábamos todo y le digo al especial de servicio che pero pará que falta contar el de que está acá en la leonera ¿cuál? me dice le digo uno que habló conmigo anoche no no hay nadie le digo si boludo cómo no va a haber nadie si anoche me habló no y le digo dale abrime la puerta porque si hay un tipo ahí a ver si nos ahorcó todavía entramos no había nadie bueno hablando con policías más viejos que trabajaron en la comisaría en ese calabozo se ahorcó un muchacho de 17 de 18 años ya hacía unos años y siempre hacía lo mismo siempre hablaba con los imaginarias no con todos con algunos y era bueno un muchacho que se había ahorcado ahí y que haga aterriza a las dos semanas me voy a subir al auto venía vine al servicio de laburar qué sé yo bueno ese día no sé si me asusté porque ya para mí las comisarías las conozco y bueno a las dos semanas me voy a subir al auto y de repente escucho una corrida me di vuelta y tenía tres tipos atrás mío tres pendejos eran veintipico con fierro apuntándome me todo dame todo negro dame el auto y bueno saco el arma reglamentaria la tenía a la cintura ningún dame todo ya está si me revisan el apoyo empecé a los tiros nos cagamos a tiros y no más a las dos semanas exactamente como lo dijo el tipo qué va pero pero bueno mirá Héctor es una cosa de querer o reventar en las comisarías pasan muchas cosas pero bueno esa es mi historia y y bueno me pasó en persona gracias por compartirla en primera persona me llegó lo de Ivope por mail sabes que lo cargué cómo fue y me llegó me preguntó bueno entre otras cosas no datos personales sí y bueno si escuchaba radio veía televisión y otras cuestiones y bueno puse bueno que escucho la radio tuya todos los días y unas cuestiones más y bueno lo respondí de esa manera yo pensé solamente te llamaban por teléfono no sabía que era por mail puede ser por mail también bueno qué bueno che nos ayudás un montón con eso bueno Héctor la verdad que muy bueno tu programa maluco gracias y bueno ya te escuché que estás mejor de COVID te felicito por haber mejorado gracias loco un abrazo grande te mando un abrazo amigo gracias chau chau estamos en vivo lo que hacía referencia al amigo es a la encuesta de medición de audiencia de Ivope te la mandan por mail te preguntan un par de cosas tenés que responder que escuchás radio de noche que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás esta radio POP115 hola chicos buenas noches me llamo Ángel soy de José C. Paz mi historia ocurrió en el año 2009 cuando me quedé una noche a dormir en lo de un amigo y al quedarme dormido me despertaron unos golpes fuertes en las ventanas todos nos asombramos de lo fuertes que fueron pero al instante salimos y no había nadie si era alguien no le dábamos tiempo a que se esconda sin verlo entonces sentí un miedo tremendo con mis amigos y su madre oramos y ya no sucedió nada la madre de mi amigo al poco tiempo falleció ya que tenía una enfermedad terminal y además está cerca del cementerio seguramente todo esto tuvo que ver gracias por el programa ¿quién habla por teléfono? buenas noches hola Héctor si ¿cómo te llamas? soy Santiago tengo 12 años soy de Lanús hola Santiago bienvenido ¿y vos tenés una historia para contarnos? no esta historia le pasó a mi papá a ver contanos no estoy hablando con Héctor resulta que un día está a ver ¿me la contás? sí pará pá decir a tu viejo que banca un segundo que me estás contando la historia a ver estoy por contar resulta que un día estaba en la casa de mi mamá y él estaba acostado acá en la cama durmiendo y el perro también estaba durmiendo en la mañana se levanta va a la cocina y encuentra la puerta de la heladera abierta y una de las y una la puerta de una de las alacenas abiertas y no se sabe quién fue yo porque no estaba y no se sabe si fue paranormal o no porque el perro no llega él no llegaba y encima las alacenas están altas no se sabe quién fue quién abrió esa puerta no no se sabe quién fue qué bárbaro gracias por contarnos la historia yo siempre quise contarte una porque porque es la primera vez que cuento algo paranormal que bueno y cuánto hace que escuchás el programa ah un montón ni te cuento te gusta te da miedo qué te pasa cuando escuchás no me encanta tu programa la verdad una barbaridad vamos por eso un abrazo loco para y qué y me gusta cuando decís qué bárbaro también qué bárbaro entonces un abrazo chau 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 estamos en vivo somos multitarket todos los pibes nos escuchan también para hablar en vivo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia envíala al 11 27 84 1 0 7 3 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 hola quien habla buenas noches hola si como te llamas hola estoy hablando con esto rosy si vos como te llamas ay yo me llamo Eli mira vos sabés que te escucho todas las santas noches de mi vida hace bien Eli pero vos tuviste alguna experiencia hoy algo extraño algo energéticamente no mi amor no 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 he tenido nada paranormal pero te escucho toda la vida porque te amo bueno muchas gracias gracias por estar ahí un abrazo inmenso a todos este estoy viviendo en este momento en Florencio Varela pero eso sí marflatense y te quería decir Héctor que la verdad sos una persona que me acompaña tanto 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 bueno muchas gracias y bueno pero si no 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 experiencias paranormales no no he tenido y te entretiene la radio un abrazo a toda tu audiencia y un beso inmenso a todos un beso grande chau 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 mi amor chau que alegría haberme comunicado contigo gracias te mando un beso chau 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 querido chau bueno somos multitarket real recién un pibe de 10 años y esta mujer que no sé la edad que tendría pero tiene un poco más que de 10 seguramente y le mandamos un beso gigante señoras y señores estamos en vivo hasta las 12 de la noche la noche pop especial paranormal hola Héctor muy bueno el programa estuve escuchando que recién hace un ratito un taxista contó que pasó ahí por el cementerio de Chacarita y se le movió la radio no sé y escuchó voces el viernes bueno a mí me pasó también pero se apagó la radio y cuando la voy a prender de nuevo se prende sola no escuché voces nada pero me llamó la atención porque me pasó lo mismo el viernes esto que voy a contar me pasó en el año 2000 en Ibiza España de vacaciones una noche una noche se me ocurrió ir a dormir arriba de la terraza donde vivía vivíamos con un montón de personas más y yo cada tanto subía a la terraza con mi bolsa de dormir o con mi colchón y dormía en la terraza estaba dormido profundamente y literalmente sentí como me desprendía de mi cuerpo fue una sensación horrible yo intentaba moverme sabía que no estaba en mi cuerpo no veía nada absolutamente pero tenía esa fea sensación de que estaba duro todo tieso de que no me podía mover así que bueno esa es la historia que quería contar gracias hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la Pop 101.5 grabas un audio de dos o tres minutitos lo envías acuérdate de estar en silencio para que se escuche bien y lo mandas al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 este programa lo estamos transmitiendo en vivo por youtube Pop Radio 101.5 el canal de youtube de la pop Pop Radio 101.5 y además el programa lo colgamos en mi canal de youtube donde podes hacer maratón de la noche paranormal y de las historias centrales Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de youtube Héctor Locutor y ahí también estamos conectados quien habla por teléfono hola buenas noches hola si como te llamas eh Matías me llamo Matías baja la radio baja la radio y escúchame por el teléfono loco hacer el caso por favor esta mujer ahí está ahí bajo mi compañero adelante bueno me llamo me llamo Matías si Matías y estaba estaba durmiendo viste entreabro los ojos y me agarra como electricidad en todo el cuerpo viste cuando te agarra electricidad pero en todo el cuerpo si no me podía mover estaba inmóvil hacía tanta fuerza para mover el brazo que no podía hasta que hice tanta fuerza que me lo pude mover esto te pasó mientras dormías si y tuviste alguna experiencia viste algo fue como un sueño ese como te dice como es el sueño ese que te quedas en el sueño no la parálisis del sueño viviste eso parálisis del sueño creo que fue parálisis del sueño pero viste algo en la parálisis del sueño se te apareció una entidad o algo eh como una sombra puede ser una sombra yo tenía mi brazo cruzado así entre la cabeza no sé si era mi brazo o vi una sombra Dios bueno gracias por contarlo che un abrazo grande historias verdaderas quien habla hola buenas noches hola hola Javier de Merlo Javier bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia adelante mira eh ayer fuimos a la casa de mi señora viste nosotros estamos viviendo acá en Merlo y antiguamente ella falleció el padre de ella viste y hoy allí estamos hablando historias de terror y eso y una vez nos quedamos a dormir si viste y nos había contado la madre que de noche se escuchan ruidos en la casa ajá y estamos todos durmiendo se escucha como si alguien estuviera bajando de escalera como si alguien estuviera tocando en las puertas como si alguien estuviera usando la cocina todo y yo le digo a mi señora no yo nunca más me quedo a dormir ahí yo me quedo a dormir ahí unas dos noches habrá sido y yo le digo Carmen se llama mi suena viste si y yo le digo Carmen a la noche se escuchan ruidos acá y dice si es don Mosto el apellido es Mosto si y si don Antonio Mosto es que anda caminando por la casa y le digo no yo nunca más me quedo a dormir acá y todas las noches pasa lo mismo es como si fuera el alma de él que quedó vagando en la casa que quedó vagando pero no interactúa pero no interactúa con ella con ustedes no no ella habla con nosotros viste y nos cuenta claro y también ella tenía un hermano discapacitado que se llamaba eh Miguel ajá Mosto si era discapacitado también se llevó en la casa también y cuando estamos cuando hay silencio viste ayer fue cumpleaños de la sobrina cosa como de repente estuvimos hablando toda la familia depende de un silencio total ahí en la casa ajá y se escucharon como ruidos y la madre también que la misma señora dice si acá fallecieron dos personas dice mi hijo y mi esposo ajá y cosa que como estuvieran el hijo y el padre juntos interactuando de noche bajaron y subiendo la escalera claro o como jugando y eso te da como cosas así miedo viste y como mi suena ya está acostumbrada y la familia que ya había allá ya está acostumbrada pero yo le digo no acá me creadearon pero los ruidos los siento igual no te gustaban para nada te mando un abrazo che gracias por compartirlo vale si justo estamos escuchando la radio está buena la radio gracias loco un abrazo para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 super noche de martes 7 de junio estamos en vivo hasta la medianoche Héctor como te va te cuento lo que me pasa en el trabajo cada vez que me toca el turno nocturno trabajo en un hotel muy conocido y bueno cada vez que me toca hacer aperturas tengo que usar el ascensor de servicio los ascensores se quedaban con las puertas abiertas o cuando cerraban parecían que alguien del otro lado tocaba el botón para que las puertas se volvieran a abrir también lo que pasaba era que cada vez que quería bajar porque terminaba mi trabajo el ascensor me llevaba al último piso que es al 24 y no bajaba por varios minutos eso además de que se escuchaba en los pasillos a alguien caminar y me daba vueltas para saludarlo cordialmente pero no había nadie esto es algo de mi historia paranormal de trabajo tengo muchas más la radio está muy buena los escucho siempre gracias por estar compartiendo cada noche con nosotros bueno esta es una historia muy cortita Miguel Ángel de Santa Clara del Mar en aquel entonces vivió en Ramos Mejía y trabajaba en un banco en Plaza de Mayo aquella noche soñé que una señora se me presentaba en sueño le tenía que decir a un compañero que nunca hablaba que estaba bien que se quede tranquila que estaba bien y la soñé muerta en un velorio le describió el lugar todo y la persona que le contaba no lo podía creer y bueno me abrazó me dio las gracias porque él siempre se quedó intranquilo que su madre había fallecido y que no estaba bien lo más raro es que ella viajaba en un avión y que todos gritaban en el avión al día siguiente fue el 11 de septiembre el de las Torres Gemelas saludos tremenda profecía ¿quién habla por teléfono? buenas noches hola Nancy te habla hola Nancy ¿de dónde? de San Fernando de San Fernando baja la radio por favor bienvenida Nancy te escuchamos escuchamos tu historia las voy a hacer cortito porque sé que hay mucho muy poquito tiempo así que bueno nada una era que íbamos para las cataratas del Iguazú con mi familia con mi ex esposo y mis dos niños que hoy son grandes íbamos sentada mi hija y yo en la parte de atrás y de repente se me da por mirar el costadito del vidrio de la parte de adelante donde iba mi ex esposo cada vez la imagen se iba haciendo más clarita más clarita y de repente miro era la cara de Cristo en ese entonces no sé si te acordás vos viste los celulares en forma de huevito con tapita sí yo de los nervios quería sacarle una foto y no podía y le digo a mi hija ¿vos ves lo que yo estoy viendo? sí mamá estoy viendo al tatita Dios entonces yo dije también lo está mirando ella ¿no? pero lo decíamos en silencio ¿por qué? porque el papá iba manejando y teníamos miedo que él se diera vuelta y justo mirara y bueno no podía pasar cualquier cosa bueno entonces el tema es el siguiente que yo creo que él nos acompañó todo ese viaje a las cataratas en ese ratito la imagen se fumó y yo no le puse sacar la foto pero me quedó eso muy lindo ¿no? como algo espiritual algo espiritual y después lo otro que me pasó cortito también te lo digo 18 años me había enterado que no era hija de sino era hija de otra persona me agarró como como un ataque así de nervios salgo de mi casa empiezo a caminar y cuando estoy caminando una persona cuando llego a un lugar yo estaba por entrar a un boliche y me dijo no acá no este no es tu lugar tu lugar queda donde vos vas a vivir el resto de tu vida acompáñame y yo lo acompañé ¿sabés dónde era esto? en Vicente Lope y yo vivo en San Fernando de Vicente Lope acá no me preguntes cómo llegué era como que no sé como un flash que llegué acá cuando llego acá a San Fernando donde yo vivo ahora en este momento que hace 40 años que vivo acá después de haberme casado vine a vivir acá me dice esta persona no te des vuelta solo seguí caminando y uno ¿qué hace? se da vuelta y si te dicen una cosa es lo contrario bueno desaparece esa persona estaba vestida con un piloto color café tenía ojos celeste y un pelo dorado precioso y yo creo que era un ángel que me trajo de vuelta hasta acá donde yo iba a vivir después después cuando me casara y toda la historia ¿no? bueno esas son mis historias las dos historias a nivel espiritual gracias por compartirla con nosotros Nancy de nada gracias un beso grande y bueno es la primera vez que los escucho ¿cómo nos descubriste? Gabriel mi pareja que está acá al lado mío él los viene escuchando de hace rato pero bueno él se anima a hablar y como yo hice media cara rota me encantó me encantó che gracias por estar un beso un abrazo y nos vamos a seguir escuchando dale te mando un beso gracias muy amable chau chau para hablar en vivo en esta noche de martes con nosotros escribí la palabra vivo dos puntos le pones un título a tu historia y la envías al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 nosotros te llamamos y te ponemos al aire hola Héctor me llamo Rubén de Florencio Varela una tarde volvíamos de trabajar mi compañero y yo en un auto se nos cruza al frente del coche en el que viajábamos una niña fue como si la hubiéramos chocado se pierde debajo del mismo del susto nos bajamos miramos por debajo y no había nada muy horrible la situación hola Héctor gracias por estar ahí mi nombre es Jorge soy de Merlo Buenos Aires te escribo porque no puedo hablar de esto en mi trabajo mi historia pasó hace 25 años en Santiago del Estero en el departamento Monte Quemado estábamos de cacería en el monte y nos agarró la noche decidimos pasarlo en un viejo obrador abandonado donde hacían leña y carbón talando quebrachos la noche era cerrada y oscura y cerca de la medianoche nos empezaron a tirar cascotes y ramas cortadas sentíamos voces y gruñidos uno de los paisanos que estaba ahí sacó un lazo estaba bendecido también sacó salfina y con estos elementos hizo un círculo alrededor del fuego donde nos acostamos a dormir nos dijo acuéstense y no tengan miedo yo particularmente no pude dormir porque sentí ruidos y rasguños en los troncos de los árboles y el suelo junto a los gruñidos y más voces extrañas inentendibles al llegar el nuevo día al despertar vemos que del lado de afuera del círculo se veían arañazos y marcas como de animales pero lo más extraño es que no se vio nada a pesar de que el fuego estuvo encendido toda la noche el monte santiagueño tiene muchísimos misterios gracias por este programa numeral de 20 a 24 pop radio ahí estamos en twitter hola buenas noches mi nombre es elene quiero contar mi historia mi historia me pasó cuando tenía 13 años mi abuela falleció el 29 de mayo no sabemos por qué yo me mudé mi abuela falleció quería contar que esa pasaron una semana yo me enteré que ella falleció porque mi mamá me contó pasó unos días y esa noche estaba muy triste llorando con los ojos hinchados porque sentí que mi abuela falleció y ahora la necesito mucho ella ella me ayudaba mucho esa noche estaba acostada boca abajo y sentí una mano fría que me acarició en la espalda pero yo cuando ella me acarició yo no sentí miedo sentí como que ella se venía y como que yo no me despedí cuando yo me mudé y sentí que ella venía a despedirse y sentí como amor cuando sentí otra vez esas caricias está muy buena la radio y gracias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches te escribo porque me gusta mucho como cuentan las historias esta es una de las miles que pasó en mi casa que ahí fue donde me di cuenta que solo algunas personas pueden sentir ese tipo de cosas porque yo nunca lo sentí la que era novia en ese momento si era sensible a esas cosas ella me había contado que tiempo atrás cuando yo no la conocía había intentado varias veces comunicarse con su papá fallecido y también había intentado captar cosas en su casa mi mamá mi mamá también era así bastante sensitiva ella había estudiado magia negra yo tengo 30 años y cuando nací ya se había metido en el evangelio no saben las miles de historias que tengo de ella bueno en fin volvemos quería contarles que estaba en el living de casa mirando una película solo con la que antes era mi novia todos en teoría dormían en un momento ella muy asustada me dice que sintió un escalofrío muy fuerte y lo vimos lo vimos en su piel bueno me hizo el romántico la abracé y la tapé cuando no llegaron a pasar ni 10 segundos escuchamos un grito de la habitación de una forma tan fuerte que me hizo saltar e ir corriendo hacia la habitación asustado de golpe prendo la luz y la miro estaba mi mamá sentada en su cama con los ojos bien abiertos mirando como a la nada grité mami varias veces hasta que me miró y medio que se calmó me dijo que dormía pero que sentía que la observaban abrió los ojos y ve que en el pie de la cama había sentado dos perros enormes mirándola fijamente con ojos muy rojos yo solo la tranquilicé y le dije dormí tranquila la verdad yo estaba despierto no me parecía raro porque bueno como te contaba Héctor viví muchas cosas de ese tipo tanto en mi familia como con mi novia mi novia también estaba asustada la calmé y ahí quedó bueno Héctor muchas gracias soy Matías de Casanova muy buena la radio lo felicito Héctor Rusi en la Pop 101.5 hay muchas historias y vos sos protagonista descomprimimos con una canción y seguimos en vivo no te vayas son historias verdaderas contadas por sus protagonistas la historia del muchacho que era trabajada de comercio a mí me pasó algo similar en el trabajo había una señora que era la dueña donde trabajábamos y falleció pero el espíritu de la señora de la señora esa quedó ahí un día para un 24 de diciembre a las 12 de la noche estábamos todos cuando arrancamos cuando estábamos en pandemia estábamos todos trabajando el gerente dijo si estaban todos y estaban todas las luces apagadas y del fondo de las luces había una señora que gritó no falto yo fuimos a revisar no había nadie y entre medio de nosotros dos que estábamos yo y el gerente se crezó una persona una persona toda vestida de negro y nos dijo que no tengamos miedo y al otro día estábamos cocinando porque yo trabajo en gastronomía y nos revolió todos los cuchillos revisamos las cámaras de seguridad y habían dos personas no era una eran dos una mujer y un hombre grande de casi dos metros y de ahí tuvieron que llamar a la iglesia para bendecir el lugar donde estábamos trabajando así que qué cosa así que si lo llegaba a pasar por la radio bueno te lo agradezco te lo agradezco estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola buenas noches mi nombre es Andrés soy arquitecto me dedico a hacer obras y bueno la experiencia que tengo para compartir es más o menos así hace cuestión de aproximadamente cuatro o cinco años estaba haciendo una obra en la zona de Crespo entre ríos y viajamos regularmente a esa zona desde Buenos Aires en uno de esos viajes íbamos tres vehículos en caravana yo iba delante de la caravana tenía uno más chico más ágil que tenía buena iluminación como era de noche y enfrentábamos una situación de hondonadas y desniveles y demás por la zona entre Victoria y Paraná en un momento en una de esas hondonadas atravesamos un banco de niebla por lo tanto tenemos las balizas y las luces con peniebla para que los que venían atrás pudieran vernos y bajar así la velocidad por lo tanto íbamos circulando a unos 40 kilómetros por hora o menos cuando sobre la mano derecha en la banquina vemos una figura humanoide que extiende una suerte de ala o dispositivo y se eleva pasando por encima de nuestro auto en el cual íbamos cuatro personas pasa por encima de una camioneta Sprinter donde iban otras 6 o 7 personas paramos sorprendidos y empezamos a recabar un poco que era lo que había pasado y llegamos a la conclusión que lo que había pasado que nunca supimos que fue se elevó nos vio cuando pasó por encima de la camioneta que es un vehículo de aproximadamente 2.500 kilos los amarró de lado producto de la onda expansiva o de la turbulencia que generó el vuelo de esa entidad objeto no sabemos así que bueno básicamente es eso saludos muy buena la radio 11 27 84 1073 Héctor ¿cómo estás? Buenas noches hermosa noche hermosa noche fresca soy una persona que estuvo enviando mensajes para resumirlo bueno yo soy un perro más de la noche un perro más de la noche así como nos denominamos perro de la noche te comenté que bueno sufrí yo soy como así lo llaman acá lo visón lobo todo eso bueno yo estuve viviendo un tiempo con unos familiares mías con mi papá y mi mamá eran muy viejitos bueno yo creo que te comenté un poco el tema bueno me fui a ahora estoy viviendo en otro lado me mudé me fui porque ya me habían me habían baleado un par de veces pero bueno igual lo que es que dicen lo de bala de plata lo que sea pura mentira es porque recibí balazos mordida de perro cuchillazo nunca me hizo nada nada de eso quedé con las heridas pero se curaron quedaron las cicatrices por supuesto pero se curaron rápido ahora estoy muy alejado estoy viviendo la casa de otro perro de otro perro como yo los días están un poco más tranquilos el perro de la noche se puede alimentar tranquilamente en la casa pasa que tenés que tener un control tenemos un sótano y estoy ahí yo sé como te comenté que ya uno cuando siente demasiado calor que el cuerpo parece que te quema ya tenés que encerrarte y no salir hasta el otro día porque para hacer desastre entonces tenemos como un sótano y ahí me me guarda él a mí o lo guardo yo a él y listo sinceramente es una basura vivir así uno también no quiere vivir más así pero bueno se trata de sobrevivir y salir adelante no es un tema es un tema vivir alejado no podés no podés no podés formar familia no podés tener una pareja estable nada de eso porque cargas con esta cruz no es un tema no es un tema pero bueno le voy a dormir mando un abrazo y bueno en otro momento hablaremos yo recibí tenía un par de llamadas perdidas te pido disculpas pero bueno creo que debo ser uno de los primeros en hablar sobre este tema o sea estamos hablando de una persona que es así estar hablando abiertamente con respecto a este tema no es para nada agradable vivir así te pueden volar a eso si te pueden volar a la cabeza te pueden te puede pasar cualquier cosa así que en peligro constante nada más que bueno ahora gracias a Dios conseguí conseguí este amigo que también es otro perro de la noche y bueno nos cubrimos la espalda entre ambos trato de que no salga a ser cagadas también nada más así que bueno un abrazo y la única radio que te pueden escuchar que te pueden entender un psicólogo o te va a mandar a un noquero a un psiquiatra te van a medicar y peor así que ya encontré la forma como manejarlo y bueno hasta que bueno que te dé que Dios diga basta viviré así otra no me queda así que bueno un abrazo saludos a la gente y cuídense porque hay muchos perros de la noche dando vueltas hay más de lo que ustedes piensan Héctor Rossi en la POP 101.5 ¿Qué tal Héctor? Bueno me llamo Cristian soy de Capital de la zona de Soldati y te comento mi historia todos los días me levanto a las 3 de la mañana y trabajo en el hospital de clínica bueno voy en auto y normalmente agarro por La Rioja hasta bueno hasta Avenida Belgrano y ahí está el clínica así un día agarré y dije bueno voy a variar un poco para no ser tan monótona la rutina me fui por 24 de noviembre cuando cruzo Avenida Independencia o San Juan creo hay un colegio ahí freno en la boca calle disminuto yo la velocidad y miro para el lado de la vereda y veo un nene chiquito de todos sus 3 años que me saluda me pareció rarísimo porque a esa hora que el nene va a estar en la calle miro para todos lados para buscar los padres y cuando vuelvo a mirar para la vereda donde estaba el nene no estaba más así que no me preguntes qué es pero bueno me pareció algo sobrenatural porque a esa hora primero no va a estar ningún nene levantado y segundo no vea ningún adulto con la criatura así que bueno te mando un abrazo muy bueno programa una más hola buenas noches mi nombre es Mauro yo quería contar una historia que me ha pasado paranormal yo iba con mi compañero yo soy camionero iba con mi compañero camino del mercado central a la madrugada y cruzamos una señora con un no bebé la señora hace dedo para que llevemos nosotros y cuando frenamos ya bajamos para preguntarle a la señora que a dónde iba qué es lo que hacían la ruta y ya no estaba así que bueno nosotros preocupamos miramos no había nadie y bueno no fuimos no entendíamos qué pasaba resulta que a las dos semanas aproximadamente otra vez no la misma situación y ya no nos animamos a parar otra vez con mi compañero porque dijimos si ya una vez habíamos parado y la señora ya no estaba así que bueno no sé si en realidad era una señora que andaba robando o era un alma en pena bueno mi nombre es Mauro así que un fuerte abrazo muy buena la radio buenas noches hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? me llamo Carlos soy profesor de una escuela secundaria en San Fernando ayer un alumno vino y me dijo profe disculpa que no escriba no tengo ganas hoy tengo sueño dice yo duermo en un cuarto hice solo y anoche hacía frío prendí la estufa pero se apagaba se prendía se apagaba se prendía entonces la desenchufé y se seguía prendiendo y apagando pero ¿cómo es eso? me dice si hace poco falleció un tío mío ahí de que falleció pasan cosas dice a veces me tiran del pie y esa noche pasó eso también fui a dormir con mi mamá a las 4 de la mañana también había fallecido el abuelo dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor bueno mi nombre es Florencia y soy de Pilar bueno lo mío es un poco particular no sé si son como viajes astrales pero me pasa cada vez que fallece alguien muy muy cercano o me ha pasado también con el padre de una amiga con el cual no tenía tanta relación pero a la semana de que se mueren se comunican conmigo a través del sueño pero no es un sueño estoy soñando y se me cierra como una pantalla como cuando apagas la tele y ahí aparece la persona fallecida y me comunica cosas me da mensajes para que diga algún familiar que le va a pasar algo y demás hasta que la última vez bueno con uno de ellos me asusté mucho y le pedí que por favor se vaya y a partir de ahí no apareció más pero la última vez me pasó con que me encontré me pasó lo mismo tuve un viaje astral y me encontré en un lugar todo un bosque en un edificio desolado me dio mucho miedo y bueno consulté esto con alguien que sabe del tema pero bueno esa es mi experiencia y mi historia y bueno soy muy intuitiva también y cada vez que va a pasar algo lo sé así que bueno muy buena la radio y te mando un beso historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola como estas buenas noches estaba escuchando la radio y estaba escuchando a este muchacho contaba acerca de la garra y acerca de quienes han vivido una experiencia igual similar vamos a entenderlo a mi me pasó pasó una tarde estaba pensando en mi primo fallecido recordándolo hablándole como si hubiese estado ahí cuando termino de hacer lo que estaba haciendo ingreso a la cocina y me dice mi esposa dice gordo tenés te diste lindo con la mano en la espalda yo no había recordado que haya tocado ni nada por el estilo y tenía una mano grabada en la espalda una mano que venía no de arriba hacia abajo con los dedos hacia abajo o sea apuntando hacia la cintura sino los dedos apuntando hacia el hombre con la dirección hacia el hombre esa mano me duró una semana en la espalda y consulté con un sacerdote amigo que podía hacer y me dije me dijo que había sido tocado por un espectro me recomendó esa noche que en sueños le preguntara quien era si era mi primo bueno que me dijera en sueños lo que estaba pasando y esa noche lo soñé soñé con mi mamá fallecida y soñé con él y lo veía bien lo veía rozagante había fallecido él en un accidente muy joven y en sueños me abrazaba y me decía quédate tranquilo que estoy bien así que aquellos que sientan esto no yo no lo sentí tan duro como este muchacho pero sentí esta mano tálida suave me dio la la pauta de que alguien me estaba cuidando hay más historias Héctor querido buenas noches que haces Ariel de acá de Córdoba historia alucinante si las hay y que no me la voy a borrar vivía solo en la casa que era de mis abuelos una casa muy grande con un galpón atrás dos pisos enormes bueno vivía yo solo ahí de soltero en el piso de arriba una noche durmiendo obviamente siento que me empieza me empiezo a asfixiar me empieza a falta del aire se me va el aire no podía respirar no podía respirar y veo arriba mío yo entre sueños obviamente en ese estado alfa de subconsciente estaría bueno que se lo preguntes a la gente que vos siempre tenés en el programa que saben de esto en un estado muy loco que estás como despierto pero no está abogando y cuando abro los ojos veo un tipo de negro flaco alto el pelo blanco por los hombros una galera una sonrisa totalmente desquiciada apretándome el cuello y el pecho con la otra mano y arriba mío me caracterizo por ser un poquito nervioso me levanto lo agarro del cuello y le empiezo a pegar muchísimas trompadas en la cara y se le empieza a desfigurar la cara y gritaba hacía como alaridos y se le iba desfigurando la cara pero le pegué con mucha fuerza con muchas ganas lo repetía a veces cuando entro en sí de vuelta estaba parado frente al placar de esa casa con todos los nudillos rotos y obviamente había hecho desastre en la puerta del placar pero no me lo voy a olvidar más una sensación muy fea nunca más me volvió a pasar igual o por lo menos no sé por ahí el hijo vato terminó en algún lado destruido voz en el aire vos sos protagonista hola Héctor buenas noches me llamo Mauro soy de Loma de Zamora tengo 25 años escucho la radio todas las noches bueno hace tres días estaba escuchando la radio y el equipo de música está en el comedor y yo estaba en la cocina estaba con el horno eléctrico viste estaba no sé estaba poniendo la temperatura del horno eléctrico estaba mirando el horno mientras escuchaba la radio que estaba en el comedor y escucho un ruidazo en el comedor plá escucho voy al comedor la silla tirada Héctor la silla tirada y ese día pasó también un suceso así medio rarito cuando escuchaba la radio no sé si es un energías energías fantasmales que traspasan la radio no sé pero mientras escuchaba tu programa tiraron la silla del comedor la tiraron al piso viste cuando la agarran de respaldo y la tiran bueno así no lo pude creer hasta ahora no lo pudo creer muy buena la radio excelente la escucho todas las noches la vida al aire según Héctor Rossi en la pop esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101.5 viernes a la noche estaba jugando las cartas con mi hija en el comedor de mi casa y de repente estaba todo en silencio y sentimos un ruido en la cocina y pensábamos que algún bichito alguna cucaracha llegó y hizo ruido fui para comer a la cocina y veo que no hay nada pero se cayeron cubiertos pensábamos una lauchita no buscamos nada nada una lauchita la mosquita nada y de repente cuando volví a la cocina a la cocina del comedor no que no vimos nada vimos que el picaporte de la puerta bajaba y subía bajaba y subía y de repente le digo a mi hija mirá la vida por aquel lado y yo por este lado y miramos para afuera a ver quién era quien estaba atrás de la puerta no vimos nada y del mismo susto arroba pagaba por la luz y lo fuimos a cortar cada una quisiera saber qué pudo haber pasado gracias por eso hector russi en la pop 101 5 son historias verdaderas estamos en vivo hasta las 12 de la noche vos sos el protagonista la protagonista para hablar en vivo con nosotros escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 vivo dos puntos el título de la historia al 11 27 84 1073 hola Héctor soy Alicia trabajo en la remisa hace muchos años de noche te escuchaba de antes y feliz porque también como dijo uno de los muchachos que policía haciendo zapping digamos me enteré de que volviste a la pop se lo estoy pasando a todos mis contactos a todos los pasajeros gracias por volver éxitos muchos éxitos y bueno nada todo todo lo mejor y gracias gracias nuevamente que sea reiterativa por volver es un placer y espero que vuelva la otra sección que hablaba de los chicos cuando eran cornudos y todo lo demás no sé cómo decirlo pues no me acuerdo ahora la fonoterapia pero quiero que vuelva a eso sos un genio vos con todo tu equipo son lo más gracias 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 a vos por tus palabras ¿quién ha hablado? la buenas noches hola tengo 11 años y te escuchamos todos los días en mi casa con mi mamá y mi hermana quiero mandarle un beso a mi papá Carlos que está trabajando y también te escucha beso a Carlos también Héctor primera vez que escucho este programa y comparto mi mayor experiencia paranormal transcurrí el año 2002 y me habían obligado a salir del seminario donde me estaba formando como sacerdote con una gran depresión tomo la decisión de suicidarme era un calvario nada ni nadie podía disminuir mi dolor voy hasta acá con la historia porque es muy fuerte dame un segundo que ahora te la cuento ahora te la cuento completa quien habla por teléfono buenas noches buenas noches Ángel te habla de acá de Kirmen que tal Ángel bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno yo estoy trabajando ahora estoy en la guardia estoy en seguridad en un playón de unos camiones esto es de posiciones de camiones si y acá mi historia todos los días la vivo si ni más lejos anoche y tenés una niebla esa que hubo si acá no se ve nada estoy sobre la avenida Calzaki por eso que chame su vehículo vi tres tres personitas chiquititas viste tres tipos de lanito si detrás de un camión salió yo no le tuve miedo viste me hicieron mi abuelo me decía siempre que yo le trate de dar que se yo no le tenga miedo porque si te quieren hacer algo no te van a parecer directamente te van a hacer mal maldad acá hay muchas hay muchas alarmas si quieren me hacen una alarma me abren un camión no sé cosas así pero yo que hice para amenizar la noche porque yo trabajo de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana yo traigo caramelos traigo chico algún chupetín para no dormirme y le dejé un par de caramelos ahí viste donde aparecieron pero que perdoname y los caramelos como una ofrenda como una ofrenda a estos seres a estos duendes si 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 exactamente y después volví viste porque yo me tengo que ir hasta el fondo ando con una linterna porque es medio oscuro volví ya no estaban los caramelos ¿entendés? que bárbaro o sea que o creemos en esto o porque alguien no los puede haber robado no pero no estoy solo yo acá claro no queda otra que creer si 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 por eso te digo yo esta historia actual yo tengo muchas yo soy del campo y en el campo hay muchas pero acá si mi manejo esa noche la viví yo Dios mío y porque estoy solo si llega a ponerle que me dice si alguien me lo sacó pero yo estoy adentro si entra otra persona suena la alarma ¿me entendés? tengo un perimetral no puede ingresar nadie claro 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 o sea que acá no queda otra que creer en el fenómeno paranormal si si eso es verdad que locura loco gracias por compartirlo con nosotros no por favor después no sé mañana o más tarde vuelvo a llamar te cuento una de tantas del campo no pero para contame ahora tenés un minuto contame la otra dale adelante lo escuchamos bueno bueno mira esto esto pasó en el campo yo soy de Santiago del Estero ¿no? si bueno mi papá mi final papá hace cuatro meses lo perdí viste bueno allá en el campo nosotros vivíamos medio un monte vivíamos medio un monte mi casita estaba medio un monte árboles animales todo viste bueno mi papá se fue a comprar a un almacén que queda 20 30 cuadras ponerle en bicicleta y tenés que pasar entre unos montes calle de tierra ¿no? y venía 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 con la bicicleta y dobla ya para como encarando para casa detrás de un árbol le sale hace así frena pensó que chocó una persona viste y la agarra viste y frena le dice uh amigo disculpa mira así levanta la mirada era una persona que le quedó la rueda de la bicicleta entre medio las piernas ¿no? pero él levanta la mirada y no tenía cabeza la persona que várbaro ¿me entendés? ¿cómo era eso? mi papá llegó como quien dice blanco ¿me entendés? le digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? me dijo no nos contó dice no tenía cabeza yo agarré el pasito cuando le dije uh amigo disculpa levanto la mirada dice no vino tenía cabeza hizo dos pasos así sacó la bicicleta entre medio las piernas y se pedalía y no sé o venía en el aire o qué pero entró tiró la bicicleta entró a casa y estaba como paralizado ¿me entendés? y después volvimos nosotros para ese lugar pero no había nada no había ni siquiera fuimos con una linterna para alumbrar el lugar y no había ni siquiera marcas de alguna de algún zapato de algún de algún pie ¿viste? nada, nada, nada qué barbaridad che gracias por tus historias nos dejaste a todos acá con la boca abierta loco te mando un abrazo dale papá dale, dale bueno yo después siempre se escucho así que después te voy a volver a llamar te esperamos siempre te esperamos siempre te mando un abrazo muy buen programa muy buena compañía gracias loco contale a todo el mundo contale a todo el mundo que estamos en vivo en la pop a la noche sí, sí, sí nosotros escuchamos acá siempre la pop está en la guardia no cambian la pop ni en Pepe bueno así les va bien loco así les va bien dale papá te mando un abrazo dale, gracias por aguantarnos a vos, chau loco vivo dos puntos el título de la historia al 11 27841073 nos ayudan un montón si se agendan el whatsapp paranormal les va a aparecer nuestra foto de perfil en la foto de perfil toca justamente ampliar la fotito ampliarla y hacerle una captura una vez que haces la captura ponela de estado en tu whatsapp y si te copas un poco más reenvía esa captura a esa foto a tus contactos de whatsapp y a tus grupos de whatsapp para que ellos también vean que vos sos oyente de la pop y si te llaman de ibope ya sabes lo que tienes que responder o si te mandan la encuesta por mail de lunes a viernes de 20 a 24 yo escucho pop 101.5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche todo el mundo escuchando la pop Héctor primera vez que escucho tu programa ahí voy con el mensaje este que querían oír te comparto mi mayor experiencia paranormal transcurría el año 2002 y me habían obligado a salir del seminario donde me estaba formando como sacerdote con una gran depresión tomo la decisión de suicidarme era un calvario y nada ni nadie podía disminuir mi dolor no veía salida y ya no quería sufrir más no podía soportar ese dolor el día que ejecutaría mi suicidio me lanzaría el tren metropolitano en Santiago de Chile tomé los tiempos la trayectoria del tren hasta donde yo estaba pasaron dos trenes y el tercero sería el definitivo veo que viene un tren respiro para lanzarme cuando un pequeño como de tres años corre hacia mí toma mi mano y me dice ¿por qué vas a hacer eso? si Dios te ama desde ese día empezó mi proceso de sanación un abrazo fraterno soy Sebastián historias de ángeles también ¿no? que aparecen en el momento justo donde quizás estás por tener un accidente o tomar una decisión así contame la tuya ¿eh? 11 27 84 107 13 en un audio dale Héctor buenas noches soy Javier de Lomas mi viejo era entrerriano y me contó que en su pueblo él vivía con su familia el pueblo era Gualeguay su padre después del trabajo se quedaba tomando en un boliche y jugando volvía tarde y mamado se cruzó con un animal que tenía una cadena que arrastraba se le pasó la borrachera corrió hasta su casa gritando y golpeando la puerta para que le abrieran al otro día recorrió el barrio para preguntar quién tenía ese animal y nadie tenía un animal así la cadena apareció con un brazo humano otro relato también entre ríos departamento de mansilla estaba mi abuelo cocinando delante de su casa un terreno grande alejado del pueblo unos kilómetros una fogata y toda la familia alrededor era invierno se presentaba un jinete vestido de negro alto, flaco, elegante mi abuelo fue que lo encaró hablaron y le dijo que no era bienvenido que él era el mismísimo diablo aunque no lo crean la historia es real vivo dos puntos y el título de tu historia al whatsapp paranormal hola Héctor buenas noches me gustó mucho la historia la última la historia la última historia que contaste del arbolito de navidad muy buena historia la verdad que si si es verdad es para cagarse de verdad ayer la escuché con mi mujer y mi hijo en la cama con todo apagado y se cagaron de las patatas no querían saber nada encima con esa música que pones esos efectos es una ambientación terrible muy buena la radio che que siga así hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la pop 101.5 tus historias en el aire hola Héctor buenas noches buenas noches a la audiencia también bueno escucho el programa en cuestión de un mes por un primo camionero el mismo veníamos de viaje y bueno empezamos a hablar y nada empecé a escuchar la pop muy bueno el programa mi historia es breve tengo varias pero la más reciente es hace dos viernes atrás los escuchaba y al terminar la trasnoche de la pop me voy a dormir siento en mi habitación como se abre uno de los placares solo rarísimo está vivo solo es imposible que pase algo así pero bueno muy buena la radio saludos hashtag de 2024 pop radio hola Héctor soy Sara tengo nueve años soy de San Fernando y te quería contarle mi historia esto empieza cuando yo recién tenía ocho años y vi una persona corriendo hacia la habitación de mi mamá y la puerta estaba cerrada ¿no? y la persona era negra flúor lo digo así porque así lo vi yo ¿no? y me asusté tanto que empecé a llorar a llorar a llorar a llorar y mi mamá se estaba bañando y me preguntó ¿qué pasa? ¿qué pasaba? y le digo que vi una persona corriéndose a su pieza y bueno después de eso empecé a verla un montón de veces en el lugar que esté mi papá me dijo que pudiera hacer que yo hubiera espíritus pero nada era esa mi historia y después empecé a ver un montón más de veces esa persona hasta cuando yo dormía así que yo me asustaba bueno te mando un abrazo gigante y nada chau Deme una más Buenas noches queridos amigos de La Noche Paranormal soy Daniel de Formosa un poco así quiero compartir con ustedes con ese amigo de Formosa también que estuvo compartiendo recién por el tema de los silbidos en las costas del río también me ha pasado bueno todos conocemos la leyenda por la historia del famoso pomerito en la zona del norte del país del litoral en especial y zona mesopotámica este ser se lo caracteriza porque sus silbidos te pueden aturdir si lo molestás o si estás justo en un lugar donde él está y le pasas por al lado le pasas por encima o estás cerca en una zona donde él no quiere que vos estés te perturba y más aún si lo tentás o te burlas de él o lo insultás se pone peor bueno este ser el pomerito aparece desde tardecita hasta la alta hora de la madrugada casi amaneciendo desaparece este ser digamos se caracteriza porque pronto cuando te silba finito y suave es porque te acerca si te silba fuerte es porque está lejos un poco por ahí te confunde si no lo conoces me ha tocado muchas veces experimentarlo cerca del río con las costas del río en el campo también de formosa monte digamos también en el fondo del patio de mi casa porque tenemos un vecino que tiene un patio muy grande con muchos yuyos tiene una pequeña laguna donde hay patos gallinas qué sé yo y por ahí también muchas noches lo escuché sin bar pero ya estamos acostumbrados a escucharlo digamos al menos no nos provoca un susto pero sí tenemos entendido que hay que respetarlo porque tiene ciertas reacciones y bueno eso es que le hago parte un poco así con ustedes y con ese amigo formosa también que yo sé que también sabe que se llama el famoso pomerito así que un abrazo chicos sigan adelante excelente el programa la noche de pop es paranormal hola Héctor soy Abril tengo 10 años te comento mi experiencia en un momento mi hermano dijo que iba a la pieza a dormir fui a buscar un celular y una almohada y le dije a mi hermano ¿querés que te cierre la puerta para dormir? y yo pensando que era mi hermano entré a la pieza y no prendí la luz y me respondieron que no gracias yurrando me fijo y no estaba en la pieza pero se movía a la frazada y del baño escucho a mi hermano que dice mi nombre para preguntar que había dicho ¿qué dijiste Abril? me dijo y salí corriendo y pálida y después me puse a llorar y bueno eso no más Héctor un saludo enorme a vos te escuchamos siempre con mi familia de San Francisco Solano y gracias subí el volumen porque hay más historias hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches mi nombre es Matías soy de Granbur y bueno lo que tengo para contarte es que yo trabajo en el turno noche en una empresa una fábrica alimenticia y a la hora del descanso la tenemos a las 3 en punto de la mañana cuestión que desde donde tenemos el comedor da al estacionamiento es un estacionamiento amplio a las 3 y cuarto lo que es la iluminación del estacionamiento se apaga automáticamente generalmente cuando se apaga empezamos a ver siempre silueta de una persona que camina ahí en el estacionamiento y hablamos en la entrada con el guardia de seguridad y dijo que ya le habían comentado el asunto pero que no se animan ocurre únicamente cuando se apaga la luz la iluminación de ahí del estacionamiento y hay una persona como en círculo caminando pero nadie se anima y a eso de las 6 de la mañana cuando nos vamos se vuelve a encender la iluminación y ya no se ve pero anda rondando por ahí solo un abrazo grande saludos mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola Héctor te escucho toda la noche soy Gonzalo de San Martín mientras te escucho toda la noche siempre me pasó esto ahora tengo una pieza que yo tengo pájaros y mientras estoy andando a comer de repente cuando estaba escuchando una de las historias que comentaban se empezaron a bajar todas las luces de la casa y no es porque hay baja tensión ni nada no sé para mí es algo paranormal quería comentártelo porque fue increíble en el momento de que yo estaba dándole a comer los pájaros y se empezaron a bajar todas las luces de un momento para otro te escucho siempre sos un genio y te mejoras tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 hola Héctor mi nombre es Jessica Lomas de Zamora te quería contar una historia mira esto pasó hace ya 6 años atrás estaban yendo para el lado de Chaco y en medio de la ruta levantan una era una familia con chicos con todos son mis tíos levantan una chica que supuestamente era maestra y le dicen que a donde iba que ya era tarde que ellos le iban a alcanzar y le alcanzaron incluso le dijo el lugar todo le llevan hasta la puerta de la casa de la piba y ella iba jugando iba jugando con los chicos dice baja todo saluda dar las gracias todo y se van cuando llegan a la ruta vende que estaba el saquito de ella se había olvidado un saquito un suéter color verde y vuelven dice que vuelven cuando llegan a la casa baja mi tía y golpea las manos y dice Camila está acá le dice se olvidó el suéter en el auto ay dice a ustedes también los trajo hasta acá Camila murió hace 7 años atrás y le mostró que ella tenía la ceniza de la hija y todo en la casa que había muerto en un accidente en la ruta cuando un matrimonio la había levantado para alcanzarlo hasta la casa así que nada esa es una de mis historias hasta luego Héctor estás en la pop escuchando a Héctor hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? te quería contar una de mis experiencias que tuve esta fue en mi trabajo trabajo en una terapia intensiva y bueno en la guardia en la que estaba tenía un paciente que estaba en estado crítico que yo no había nada más por hacerle había que esperar nada más a que partiera era un paciente lúcido en su comienzo cuando lo internaron no se había contado parte de su vida como que le habíamos tomado un poco de cariño bueno se encontraba intubado sedado y muy mal no había desmejorado muchísimo y bueno había entrado a su box los boxes están no tienen puerta tienen unas cortinas plásticas que separan los box del pasillo no hay correntadas de aire no hay ventanas abiertas es toda una unidad cerrada y estaba apoyada en la baranda mirándolo pensando todo lo que había pasado como estaba y en eso siento un vientito y veo como la cortina plástica como que se mueve se abre como si hubiese pasado a alguien entonces me quedo medio shockeada y justo estaba mi supervisora por ahí y le comento le digo mirá pasó esto esto y esto yo digo para mí que si está por ir porque otra explicación no la encuentro y cuando le estaba contando eso estábamos mirando y bueno pasó y bueno empezaron a enojar los latidos y se fue se nos puso los pelos de punta a las dos porque era increíble pero pasó bueno y así un montón de cosas yo siento como un olor peculiar cada vez que se está por ir algún paciente o que entran en paro o que va a pasar algo siento un olor y lo dije una o dos veces como que muchos no me creyeron pero yo cada vez que siento ese olor sé que algo va a pasar y termina pasando y así bueno un montón de cosas pero bueno te quería contar esta experiencia que tuve te mando un saludo te escucho siempre desde hace un montón de años en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio hola buenas noches mi nombre es cristian el vigilador de santa fe bueno pero en este momento estoy trabajando en martínez yo trabajé mucho tiempo de sereno en santa fe en la costanera y una noche esperando un abonado esperando un abonado que salía a las 4 de la mañana me siento en la vereda de enfrente esperarlo y cuando sale bueno o sea antes de que salga yo me quedo como semi dormido no es cierto esperando que saliera cuando siento que va saliendo o sea sentí un ruido abro abro los ojos cuando abro los ojos veo una sombra negra que la veía al costado digamos cuando yo miraba para adelante la veía de costado cuando enfoco la mirada para ver que que era desapareció totalmente no se veía más nada así que seguía lo negro hoy oscuro de la noche saludos para todos muy bueno el programa Héctor Rossi en la pop 101.5 ¿Qué tal? el video es en Aldo Bonzi lo filmé hace dos años me llegó el comentario de que en esa plaza sucede eso bastante seguido además yo he estado trabajando con un médico y vimos la hamaca vamos viéndose estacionamos y me bajé a filmarlo era impresionante y si se fijan en el video no hay otras hamacas que se mueven no había nadie lo puedo asegurar el comentario que pasa siempre con esa hamaca Relatos en primera persona Dale Buenas noches Héctor me habla Mario Gabriel escucho siempre los viernes paranormal quería decirte que que todas las noches cuando me voy a dormir son las 3 de la mañana quería decir que escucho en mi pieza ruidos en la pared que estén golpeando y me pasa toda la noche muy buena radio y saludos para el equipo de la radio pop hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en la noche paranormal hola mi nombre es Hernán de la Matanza soy originario Santiago del Estero y bueno el cuento que tengo familiar que es de tiempos antiguos alrededor de los años 50 esto ocurrió porque estos parientes míos son son primos de mis abuelos esto pasó cuando ellos eran chicos así que resulta que en el campo en Santiago del Estero esta gente vivía en medio del monte prácticamente un día se presentó en la casa de ellos una especie de perro una noche una madrugada una especie de perro con lengua de fuego ojo rojo empezó a se metió en la casa en ese momento que se metió en la casa de ellos empezó a saltar de cama en cama en la cama de los chicos en la cama del padre de la familia y en lo de mi familiar que era una señora que tenía era una señora que tenía mala fama digamos que era medio no sé decían que era medio estudiante de algo pero esa noche cuando pasó eso lo del perro ese que tenía una lengua de fuego ojos rojos saltaba de cama en cama todo negro era chiquito el perro los animales que ellos tenían se volvieron re incómodos querían salir corriendo se molestaban sabían como ladraban los perros esa noche y bueno el asunto que esta señora que fue mi pariente en su momento así que el tipo tía abuela habrá sido para mí por supuesto que ella ya no vive se puso a rezar y dice que cuando estaba rezando apareció una luz blanca dentro de la casa para que se vaya ese espectro de esa criatura se puso a rezar y apareció una luz blanca cuando apareció la luz blanca se iluminó toda la casa y desapareció este ser y bueno todos quedaron shockeados re asustados y al otro día cuando se levantaron a la madrugada había muerto uno de los burros estaba muerto le habían comido los genitales no sé el caballo también y algunos animales estaban muertos es como que alguien algo lo había lo había matado lo había comido o sea ellos piensan que por ahí fue esa criatura bueno quería compartir eso buena noche vos en el aire vos sos protagonista hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? mi nombre es Javier yo me río cuando todos dicen y después tengo un montón de historias más viste como que son un libro de historias paranormales no sé no sé no sé cuál es la onda de esa gente pero bueno uno que va caminando conociendo gente va escuchando historias de todos lados me pasó trabajando en la rural y eso si alguno trabajó en la rural te lo va a decir las cosas que se escuchan y se ven en la rural es increíble pasar a las 5 de la mañana por donde está el escenario donde hacen bueno donde muestran las vacas y demás escuchar que están zapateando en el escenario corriéndose 5 de la mañana no hay nadie en pleno invierno no es terrible terrible pasan muchas cosas en la rural una más dale ¿qué tal Héctor? buenas noches te habla Bilber de Bolivia un camionero siempre vengo acá a Campana o a Zárate a cargar combustible para Bolivia bueno quería compartir contigo algo que me pasó una vuelta que iba para Santa Cruz desde aquí iba a ser Santa Cruz me olvidé el pendrive en casa así que iba sin música y me daba un poco de sueño viste y bueno no aguantaba el sueño me hice a un lado de la ruta y me eché a dormir pero no pasaron ni 10 ni 10 segundos yo pienso que más o menos así y me siento que varias personas me agarran reclino el asiento y veo que varias personas me agarran de los brazos y de las piernas y no dejan que me mueva y yo veo por abro los ojos y veo por el retrovisor que otras personas están están sacándome las cosas del camión están me están descargando todo el camión viste pero lo estoy viendo yo lo vi así en vivo en vivo lo sentí escuché el ruido todo viste y trataba de gritar y no podía trataba de moverme y no podía y pasó como unos 5 minutos así que que me sacaron todo me sacaron las baterías y todo y cuando ya acabaron de hacer todo eso me soltaron viste y desperté no sé si era un sueño o algo así desperté muy asustado y ni bien desperté encendí el camión me bajé a revisar todo todo estaba en su lugar todo estaba en su lugar no había pasado nada seguí el viaje llegué al destino y comento eso a mis compañeros y me dicen de que ahí el lugar donde me queda a dormir se llama la muela del diablo yo sé que muchos camioneros que van para Bolivia los conocen siempre pasa eso porque el lugar ese fue donde hubo una batalla entre la batalla del Chaco más o menos no sé si lo ubicaba y hubo mucha matanza de soldados y todo eso y ese lugar está maldito me indican bueno quería compartirte eso y saludos siempre te escucho que siempre estoy viniendo para acá un saludo y que te mejore la vida al aire según Héctor Rosy la pop estás en la pop escuchando a Héctor Rosy ahora sí estamos en vivo Adolfo estás ahí hola hola Adolfo ¿me escuchás? sí ahora te escucho bueno perfecto bienvenido a la noche paranormal escuchamos tu historia bueno Héctor mira esto te voy a renatar yo tengo 65 años cumplo los años en diciembre yo terminé la primaria cumplí años y me voy a San Rafael Mendoza que tenía unos parientes allá unos tíos unos primos los primos eran mucho más grandes yo era chico mi primo tendría con el que estábamos que se llamaba Ernesto tenía 18, 19 años y bueno imagínate en el campo las viñas había como 30 hectáreas de sembrado de viña entonces íbamos de una casa a la otra que tenía como 4 o 5 kilómetros vos viste de una hectárea a la otra viste de una viña a la otra íbamos a la casa de un amigo y bueno y esa noche nos habían invitado como yo había ido iba con con mis tíos qué sé yo nos invitaron a cenar a otra casa a otra quinta bueno vos sabés que nosotros tuvimos la gran idea de ir a caballo imagínate andar a caballo era una cosa de loco y vos sabés que teníamos que pasar por una aguada aguada se llama a lo que es una vertiente de agua que se hace como un pequeño laguito y vos pasás por ahí se llama aguada porque es un abrevadero donde van los animales y qué sé yo tras de esa aguada habían dos sauces no, perdón miento dos eucaliptus inmensos altos grandes pero estaban medio pelados y no era normal que en esa época de verano estuvieran los árboles pelados como que estuvieran secos recuerda que nosotros fuimos a caballo pasamos por el costadito de la aguada pasamos ese hilo de agua imagínate en Mendoza no hay ríos grandes y las vertientes de agua se hacen en la aguada cruzamos por ahí seguíamos al camino y teníamos como un kilómetro y medio para llegar a la casa de noche cenamos eso fue nosotros medio tardecita cuando fuimos ya de noche que volvíamos que cenamos y vos viste como son las sobremesas en el campo que se quieran que todos charlan imagínate yo tenía recién 13 años te estoy hablando que han pasado 53 años de esto no te estoy hablando y nunca lo he olvidado ni porque una cosa que me quedó grabado en mí por siempre de lo que viví y no es que lo viví yo solo claro bueno la cosa que cuando volvíamos veníamos a caballo cuando estamos llegando cuando estamos llegando al lugar de la guaga donde estaban los eucaliptus de repente sentimos como un grito un grito y vimos como una sombra de un águila, cóndor algo muy inmenso un bicho muy grande reflejada así en el agua como que se vio una sombra así y un granido y se como que se sienten en la copa digamos en la parte más alta de esos eucaliptus te podés imaginar que los caballos pegaron una espantada y volvimos no pasamos la guaga volvimos donde estábamos a mí te digo la verdad se me dio la sangre y el animal espantado y casi pegó la vuelta y salió corriendo para aquel lado y fuimos parecía desbocado el caballo claro te juro que no lo podíamos frenar yo en ese entonces si bien yo a ver no era un gran jinete pero tenía experiencia de haber andado a caballo bastante ¿me entendés? porque siempre íbamos desde chico viste cuando vos sos chico que te acostumbras a andar a caballo lo manejás a los animales bueno no lo podíamos frenar yo le tiraba las riendas viste con el bozal con las riendas con el freno pero para ver si lo podía frenar nada nada el caballo iba para adelante a mi primo también exactamente lo mismo y mi primo ya era 18 para 19 años no era un pibe como yo que recién iba para aquel lado para el campo ¿me entendés? o sea yo iba todos los años desde chico pero yo iba en las vacaciones y él es avisado de ir al campo bueno lo que terminó nos quedamos a dormir en esa casa cuando le contamos qué sé yo y digamos el tío que le decía él porque no era tío nuestro pero viste que en el campo se dice la vecindad el tío qué sé yo bueno él nos acompaña el otro día cuando es anoche y dice rezó hizo una cruz creencia del campo hizo una cruz en el piso se oyó tiró agua bendita en la casa y nos hizo que nos acostáramos y nos quedáramos ahí a todo esto mi madre y mi tía habían ido con el auto de mi viejo pues habían ido a la casa y no había teléfono en ese entonces como para llamar y decir bueno al otro día no nosotros nos quedamos pensaban que nos habíamos quedado nosotros a dormir ahí al otro día nos levantamos con el hombre de la casa que le decíamos tío porque eran muy amigos de los padres de mi primo sí y y fuimos che a ver ahí el lugar y que había y fuimos con los caballos los caballos fueron normales y fuimos con este hombre y te juro que dirá viste como que alguien voy a decir algo que no tendría que decirlo pero desecó todo chorreado así el árbol hasta abajo así te juro no es que yo nadie nadie va a ir a la copa de un árbol a hacer eso y que caiga con esa cantidad me imagino es un asco pero hay que decirlo así era todo chorreado hacia el árbol todo el tronco que sería esa criatura te juro bueno después hablando de todo esto te podemos mirar fue una conmoción tremenda ahí en San Rafael hay una cueva que le llama la cueva del diablo y eso es verídico la podés contratar hay un lugar que se llama la cueva del diablo y dicen que yo en esa época que era en enero y vos sabés que no había luna llena era una luna un guante que no era visto como la media luna yo me acuerdo porque habíamos visto que la noche era oscura cuando salimos bueno nos dijeron después hablando de que había una mujer que había hecho un pacto con el diablo que era bruja y le tenían un miedo y dice que ciertas noches será verdad o no creencia de campo que ella salía que no sabés y bueno eso me pasó yo me acuerdo tal cual es y desgraciadamente mi prima ya falleció no te olvides que yo ya tengo 65 años para 26 así que te podés imaginar que es lo que lo que a mí me quedó grabado siempre una cosa que la viví y que fue tal cual así como yo te la relato no y se te escucha en el tono de voz en el campo que pudiera muy llanamente corroborar lo que yo digo que no es una cosa que no es un invento es algo que pasó verdaderamente así tal cual como te lo cuento gracias por compartir Adolfo todo sirve todo sirve que la gente entienda de que hay cosas que no sé si son paranormales o hay brujería o o el mal lo que se entienda viste que existe así como el bien existe creo perfectamente que el mal también y el mal se manifiesta siempre de alguna manera u otra así que bueno gracias gracias por compartirlo después te juro después te juro que por mi no sé si es por lo que yo tengo por lo que yo profeso tanto amar a Dios y creo muchísimo en Dios que es la fe la que tengo he tenido cosas que no han pasado en toda esta vida una vez yo estoy dentro de los ríos he estado a la ría del río y me estoy pescando solo con compañeros y hemos visto muchas cosas extrañas Dios mío gracias por estar con nosotros Adolfo te mando un gran abrazo no gracias a vos y muy bueno en tu programa un abrazo grande y muchos éxitos gracias 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 estás en la pop escuchando a Héctor historias de campo tenés la tuya 11 27 84 1073 mamá quítame la placa no la puedo usar más se está poniendo oscuro muy oscuro para ver se siente como si estuviera tocando las puertas del cielo toco y toco las puertas del cielo la canción en la versión de los Guns N' Roses en la noche paranormal subí el volumen esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101 5 ¿quién habla? hola buenas noches hola Héctor sí ¿cómo te llamas? ¿cómo es tu nombre? Mauricio bienvenido adelante che mira te cuento viste yo estoy trabajando acá en un local viste en una librería y bueno resulta que esto me pasó hace como dos semanas atrás ya sí y bueno me levanto temprano viste como para tipo 6 ya a las 7 estoy ahí abriendo el local yo lo que hago yo lo que hago es limpieza viste acomodo los depósitos todo eso así que bueno llego la rutina diaria mía viste llego y de costumbre siempre le mando doble llave viste a la puerta así que bueno ya vi la puerta adentro viste me voy a buscar mi herramienta de de limpieza viste al fondo y en una de esas escucho que se abre la puerta viste el local y digo la cucha digo colgado dejé abierto viste y siempre se manda algunos temprano más que el fin de semana viste a comprar cigarrillo alguna que otra cosa porque esa es la costumbre siempre cierro con doble llave así que bueno me asomo y había un señor viste parado en medio de la galería ahí frente al mostrador estaba como ojeando así los cigarrillos viste la repisa de los cigarrillos como que estaba mirando y le digo jefe está cerrado el local le digo a las 9 abrimos recién le dijo y en una de esas agarra y se me mira el hombre viste era un hombre pelado petizo viste con una campera militar tenía unos pantalones medio inflados así viste me mira y como que me hace un gesto así con la cabeza como de aceptación no sé como diciendo que te pasa o algo así viste y lo más increíble que en ese momento se prende la música del local pero al re taco si que pasó porque te están hablando ahí se escucha una voz que te dice me están llamando ah te están cagando a pedo no y se me prendió la luz de la música pero si al taco viste si y en eso me distraño yo digo bueno es la dueña del local viste que que levantó prendió la radio o algo porque ella vive ahí nomás me doy vuelta miro nada che y vuelvo a mirar para el vago este y no estaba más desapareció y en esa en esa si aparece la la dueña baja la música viste apaga el equipo y el equipo estaba en otra oficina encima apaga y como que me reta y me dice fijate cuando prende el equipo que no se que y se va viste se mete de nuevo para el fondo y yo quedo viste como diciendo agarro y enseguida me voy hasta la puerta a ver que onda la puerta estaba obvio cuando llego a la puerta estaba cerrada estaba bien cerrada así que no se que me apareció y ahí empecé a buscar por todo el local me fui arriba a los depósitos me fui hasta el fondo todo no me rastro no se que era que barro hoy en día sigo 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 carburando que que pasó eso quien era quien y no me han comentado nada de lo que ha pasado algo claro si hay una historia trágica detrás y si viste eso era un matadero antes que locura che hace años pero viste y tampoco lo comenté con nadie así con la familia así con amigos por qué no lo comentaste por miedo que te tomen de punto estaba en pedo me van a decir estaba en pedo estaba claro estaba con algo encima por eso está bueno el programa y te lo quería mencionar que está muy bueno porque uno puede viste descargar sus cosas que si la comentas en otro ámbito en otro ambiente te pueden tratar de loco viste está desirando está mintiendo bueno gracias para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27841073 11 27841073 son historias reales bueno te cuento una noche íbamos con mi mujer por ruta 8 sabes que se nos cruzó algo muy extraño y lo vimos los dos porque podría suponer que lo vi yo solo vimos como pasar corriendo un duende un hombrecito chiquito pero no sería una persona enana pero muy chiquitito como un duende como una suricata pero caminaba como hombre por el medio de la ruta de hecho nos quedamos mirándonos y es algo de lo que rara vez por ahí nos acordamos y escuchando la radio y justamente nos acordamos de esto y pasó de un lado para el otro y se perdió entre los yuyos hola chicos les cuento mi historia paranormal viajábamos con mi familia en verano de noche a Mar del Plata para pasar las vacaciones íbamos por ruta nos perdimos en algún momento no sabíamos por a qué ruta tomar llegamos a una rotonda y nos encontramos con un rastrojero todo desvencijado que tenía tres personas arriba le preguntamos cuál era la ruta que estábamos buscando nos indicaron y cuando completamos la rotonda el rastrojero desapareció no sé cómo puede tener una explicación lógica pero me quedó grabada en la mente para siempre esa impresión de que se desvaneció en la noche saludos saludos gracias por acompañarnos gracias por estar ahí 11 27 84 1073 Héctor te cuento soy de la fuerza el otro día cubriendo servicio en el cementerio de Esteban Echeverría con mi compañero escuchamos los perros ladrar en la parte de las tumbas al acercarnos observamos una entidad con forma rara como encorvado esta entidad me mira le brillaban los ojos me asusto le grito a mi compañero y esa figura empieza a correr muy rápido desapareció mi nombre es Agustina tengo 15 años y en un rato la historia de ella quien habla por teléfono hola buenas noches buenas noches Héctor si buenas noches como te llamas Susana de San Luis Susana sé que tenés una historia muy potente para contar y me gustaría que la cuentes al aire sí la verdad que fue terrible en 2019 estuve en coma un mes o sea tuve una operación que salió bien pero me agarré un virus intrahospitalario una neumonía caí en coma tenía 1% de probabilidad de vida mandaron a mis hijos a ver si tenía cobertura en casa velatoria bueno contra todos los pronósticos yo salí pero salí cuadripléjica y muda aprender a respirar porque no podía respirar porque al estar conectada a un respirador no sabía trabajar mis pulmones aprender a hablar porque no me salía ninguna palabra kinesiología para poder pararme para poder mover los brazos pero lo único positivo que rescato o sea la cabeza en ese momento te trabaja y hace un montón de ideas locas pero lo único bueno fue haber hablado con mi mamá que mi mamá había muerto seis años antes en 2013 yo estaba acostada y veía a mi mamá a mi izquierda solamente le veía como la cara y el pelo no le veía el cuerpo porque estaba sentada pero atrás de ella había una luz como si tuviera un reflector y yo le decía llorando que me lleve porque no aguantaba más tanto dolor y ella me decía que no que tenía muchas cosas por hacer que no me podía llevar y te lo cuento y me hace llorar porque es lo único bueno para repreguntarte vos estabas para que la gente que nos escucha entienda en un estado de coma total digamos estabas totalmente inconsciente por decirlo de alguna manera inconsciente totalmente mis hijos me cuentan que fue tal que fue tal a visitarme yo no me acuerdo de nada de nada la cabeza trabaja y te hace ideas locas yo salí convencida de que determinada cosa había pasado y mis hijos se me cagaban de risa y la doctora la psiquiatra me explicó que cuando uno está despierto sueña cuando uno está vivo normal sueña y a la mañana se despierta sabiendo que soñó porque las cosas se guardan en determinado lugar en el cerebro cuando uno está en coma el cerebro tiene que trabajar de una manera diferente para que esté activo entonces lo guarda como si fuera un recuerdo yo no lo sabía eso pero estuve con psiquiatra para poder entender todo el quilombo de mi cabeza qué bardo dios mío pero lo único bueno fue lo de mi madre no fue algo espectacular que no tiene explicación lógica claramente no 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 lo tiene qué misterio el estado de coma no el estado de inconsciencia cuánta gente ha vivido experiencias muy paranormales sí hoy me animé a escribir porque la chica anteriormente había hablado de estar en coma claro y dije bueno hoy tengo que contar mi historia sí gracias por compartirla y por escucharnos también no de nada Héctor un beso grande sos mi compañía de todas las noches muchas gracias gracias por estar ahí del otro lado gracias otro para vos chau 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 esto es lo que pasa con la noche paranormal ya no es un programa es un ritual somos compañeros y vos compañía nuestra también para hablar en vivo escribí ya mismo la palabra vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 te llamamos nosotros y te ponemos al aire si no graba tu historia en un audio envíala en dos o tres minutos al 11 27 84 10 73 si no tenés historias vos pedile a tu gente por whatsapp que te manden audios de historias y vos nos reenviás esas historias a nosotros sos un recolector de historias este programa se está transmitiendo en vivo por pop 101 5 y por el canal de youtube de la pop pop radio 101 5 ahí nos escuchan en vivo también colgamos el programa completo y las historias centrales en mi canal de youtube héctor locutor héctor locutor suscribite gratis a mi canal de youtube héctor locutor ahora y haces maratón de la noche paranormal quien habla por teléfono buenas noches lo que pasa es que yo trabajo en un local y lo que pasa es que entro temprano a trabajar y veo siempre una persona ahí parada de mi lado de colombiano parada de mi lado cuando estoy cocinando porque yo entro es un hombre y luego después cuando voy a la mesa para adentro para el salón y está otra una mujer sentada son espíritus que no te hacen daño digamos si yo creo que me están cuidando no sé porque yo entro solita solita entro y están ahí siempre ahí cuando entro a la mañana ahí están los dos parados ahí y tengo miedo a veces entrar por eso siempre digo siempre digo voy a tener mucho cuidado porque con ellos no se juegan claro ¿dónde está el local? ¿dónde es esto? ¿en qué barrio? en Ciudadela Ciudadela Janet te mandamos un beso gracias por contarnos bueno dale dale chau hasta luego quédense con nosotros estamos completamente en vivo descomprimimos con una canción y seguimos no se vayan esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 gracias a los amigos de varonía son apasionados por el helado priorizan los ingredientes naturales y la fruta fresca 25 años fabricando helado artesanal 44 53 12 10 están en Juan Manuel de Rosas 208 Lomas del Mirador Instagram arroba helados varonía todos juntos gracias gracias por bancarnos y un abrazo como siempre a Sergio de mi gusto por las super empanadas vacío y provolone panceta ciruela las burguens son las mejores mi gusto arroba 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 mi gusto señoras y señores hay más historias historias paranormales de los famosos Patricia Sosa Matías Ale relatan sus experiencias en la noche paranormal yo no solamente en otro planeta el planeta vendría a ser el plano físico es decir un planeta físico tendría que ser seres físicos yo creo en otro plano creo que hay muchos seres en otro plano claro que los he visto ¿lo has visto? sí claro para 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 otra dimensión porque un tema un tema es creer pensar la fantasía otro tema es verlo no no yo tuve muchas experiencias el unitorco fui con contactados solitarios que hay muchos en el mundo ellos se dedican a llevar poca cantidad de gente a determinados centros de energía y hacer que esas luces aparezcan esas luces no son platos voladores son unos cachos de luces muy grandes que las ves que las ves que están ahí que te saludan que te dan manifestaciones que se ponen más grandes más chicas que de una salen dos lo que sea y que además es como que te registran ellos para siempre porque los empezás a ver los empezás a ver yo tuve una experiencia que fue realmente tremenda un día voy a ver a esta contactada solitaria en Córdoba y voy con dos amigas más porque yo había tenido la misma experiencia había ido con Oscar y otros amigos pero se lo pasaban hablando a ver quién puso la luz quién no puso la luz en medio del campo porque no le creían tuve necesidad de ir sola y con dos amigas fuimos fuimos a buscar a la contactada y subimos escalamos durante hora y media más o menos una montaña a la noche 12 de la noche frío todo lo que sea hasta que llegamos como un balcón natural en un momento la señora nos dijo antes por la izquierda están llegando dos naves son naves de luz están llegando dos naves imagínate las caras nuestras ¿de qué habla? porque vimos unos puntos muy chiquitos en el horizonte que al momento décima de segundo estaban arriba de la copa de los árboles en forma así grande como de hornalla ahí arriba de la copa de los árboles que estaba acá y entonces viste primero te agarra como una cosa así como un vértigo y después no porque vos caminás eso no se mueve pero siempre está al lado tuyo no sé cómo es ¿y qué son? son seres de luz que viajan en forma de luz y que si quieren se corporizan yo cuando llegué ¿vos lo viste esa la vez? y no yo sola ¿se corporizaron? ¿y cómo se corporizaron? ¿vos entonces sos contactada ahora? no yo no los veo si recibo algún mensaje sí porque contactada es el que lo ve calculo que sí así se llaman pero mirá subimos a esa montaña y cuando estábamos arriba como en un balcón natural estaba el precipicio oscurísimo montaña montaña allá atrás el uritorco bien lejos en un momento la señora que decía unos mantras pidiendo permiso para que nos recibieran ¿no? y eso dijo me está diciendo si querés cantar no ah bueno entonces yo a la luz lo contactó a la señora y dijo si vos querías cantar o sea sabías que eras cantante saben todo pero como saben todos saben que el cantante Patricia Sosa bueno pero yo creo que saben todos bueno y que que cantaste había compuesto una canción cuando vi las luces la primera vez que se llamaba luces por eso la cuestión que me paré esas luces que nos habían seguido estaban en el precipicio y se apagaron y yo dije termina la canción diciendo esa luz es un regalo de Dios y en ese momento atrás que era bluritor que se empezó a poner así como como si te dijera de neón no sé como blanco y salieron unas 20 30 naves de este tipo que se pusieron en el precipicio y prendieron las luces como si te dijera 15 autos prenden los focos que fue me largué a llorar mucho y menos mal que no estaba sola y estaba con mis amigas que podemos corroborar todo esto porque después vivimos en otras oportunidades y fue un festival eso fue un festival de bienvenida aplaudieron aplaudieron salieron aplaudieron pidieron otra festival de bienvenida absoluto Patricia pregunta porque en el Luritorco hay como mucha gente que de experiencia te pasó arriba de un escenario si también si si claro no en el Luritorco en el no sé en el escenario cosquina y gran rex estar cantando y tener una luz acá acá arriba mío pero me pasó en el fondo de mi casa pero para en el escenario qué pasó que como pero no era la luz obviamente que es una pregunta boluda pero no era la luz no en el cielo yo estoy cantando la gente mirando para acá y de repente un asistente mío me hace así porque yo algunos asistentes míos que viven conmigo ya se conocen ya se conocen ya son como claro que sí entonces yo saludo hay como una manifestación que se hace más más intensa la luz y sigo cantando eso solo no por ahí estar cantando y cerrar los ojos y y estoy cantando y de repente sentí que no tenía tapa en la cabeza no tenía esto entonces me asusté y cuando abro los ojos le veo el aura a algunas personas y entonces lo cierro otra vez porque me asusté estaba sin cabeza y en ese momento yo sentía que no tenía tapa que a mí era como que tipo Hannibal que me salía una luz así que me salía una luz de acá y cuando los volví a cerrar tuve una revelación que eso es maravilloso no me salía una luz entraba y me me hicieron dar cuenta que yo era únicamente un canal entraba la luz tocaba las cuerdas vocales e iluminaba se me puso la piel de gallina de una manera y se me empezaron a caer las lágrimas mientras que seguía cantando que es muy difícil cantar y llorar ¿sabes? es muy difícil pero empecé a darme cuenta que había gente más luminosa que otra dentro del escenario wow te emocionás ahora vos no podés entender que de repente la policía que te viene a ayudar vos la ves como si fueran demonios pero vos sos consciente de eso Matías todo el tiempo doctor yo no perdí nunca la conciencia ah no perdiste yo me acuerdo de todo de cada cosa que hice vos viste cuando la policía entró cuando te quiso agarrar todos los otros policías seguramente tenías pérdida de criterio de realidad no sabías de qué se trataba esa situación es como el palene pérdida de criterio de realidad él recuerda todo pero en ese momento distorsionaba lo que era real de lo que era su mundo de fantasía yo lo aplicaba ¿se acuerdan el palene y el ntcc? cuando el vhs bueno vos de repente venís en palene o no doctor y de repente se te switchó la cabeza y te fuiste al ntcc pero otro punto importante y vos crees que el ntcc es la aposta es la que va entonces yo me imaginaba que mi mujer era la virgen todo el tiempo Mariano cuando me llevaron al fino quieto para hacerme un estudio por los por si era de la droga si era ¿cómo se dice? sí narcótico no me salía todo yo me acuerdo cada cara de los policías y demás igual estuviste bien y yo trataba de salir ¿sabes Mati? que estuviste bien en aclarar que no fue por droga porque todo el mundo piensa que esto por lo único que se produce es por droga pero es muy importante lo que dice Matías porque hay otro concepto fundamental en el episodio psicótico que exactamente no siempre es por droga puede ser por otras cosas es lo siguiente que hay una pérdida también de la noción de que se está enfermo entonces la persona voluntariamente no quiere recibir tratamiento no se quiere encarnar pero lo que pasa que con pero ahí vamos a lo que dice Chiche la industria lo ve un poquito bien y ya enseguida lo voy a hacer grabar perdón pero le pasa a la gente a pie al vecino yo quiero decir algo por la experiencia familiar doctor y corríjame si estoy equivocado mi experiencia familiar me enseñó que hay un mal mensaje que dan los medios y que no tiene que ver con la industria ni con nada el adicto no se cura el adicto convive con su adicción hasta los últimos días y es todos los días que dice solo por hoy no voy a consumir no existe no consumo nunca más de acá hasta que me muera porque el día que dice no consumo más de acá hasta que me muera en cualquier momento puede yo perdón se equivoca en decir que cura no está curado se curó se curó bueno nos pasa con los tratamientos seguramente alguien que tiene un problema psicótico no de las drogas se curó entre comillas porque no tiene más los síntomas pero requiere tratamiento a lo largo de muchos no sé si coincido con Gastón porque yo estuve internado en la clínica Abril con muchos adictos que los vi salir y que no regresaron después en el tiempo que yo no pero habrá seguido tratamiento bueno no es lo que dice el doctor hay que seguir el tratamiento si si yo agradezco a Grossman que es mi mi psiquiatra que todo el mundo lo sabe ahora usted sabe que yo todavía me sigo preguntando que me pasó bueno hay un desequilibrio es cierto es cierto que el 90% de todos nosotros estamos propensos a que eso nos pase y que depende solamente de un touch no 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 hay una predisposición genética que no se sabe bien cuál es son llamados polimorfismos no es que hay una herencia directa y hay muchos factores algunos son sociales familiares hay una situación que se puede dar con muchos factores no es la mayoría de la gente de hecho la prevalencia de enfermedades graves como la esquizofrenia es el 1% de la población yo creo que al revés de chiche no cualquiera se entra en un cuadro al revés de chiche yo creo que a Chano se lo cuida por demás a través de los medios ese cuidado le hace mal ah bueno pero por qué lo digo porque nosotros por ejemplo vemos una escena de un X que agarra un cuchillo y lo clava a un policía lo primero que decimos es ay pero pará por ahí tuvo un brote psicótico no lo juzgamos rápidamente decimos no que lo metan en cana no perdemos de vista su historia que capaz que tuvo un brote psicótico como a Chano lo conocemos ponemos todo dentro de un contexto yo sabe lo que veo hace muchos años y por qué lo analizamos los asesinos están locos puede ser que haya avisos no hay avisos no nos veas hay en realidad una de las cosas importantes acá las letras de él son tremendamente tristes y depresivas y súper oscuras y de opresión y de que todo es para abajo lo más difícil es aceptar por más que la música sea buena las letras son tremendas lo difícil es aceptar que alguien tiene un problema de salud mental y que busca ayuda y que se deje tratar porque también y que se deje internar también exactamente porque a veces la familia no quiere internar hay un malentendido y dejar en claro que la crítica abril no es un locoro un loquero que se van a golpear la cabeza contra las paredes de goma hay una prensa en contra de los manicomios por ejemplo los manicomios no existen más no, lo contó Chiche él se resistía a internarse desde el viernes el primer episodio fue el viernes pasado como los manicomios no existen más me parece que está bueno son hospitales especializados como es el hospital Bordo donde yo trabajo hace muchos años el hospital Moyano el hospital Tobar García son hospitales especializados los institutos neuropsiquiátricos es muy complicado la gente la pasa mal no, Chiche la manija no tiene puertas paren un poquito yo estuve dos veces Chiche yo estuve 70 días habrán cambiado Chiche por ahí yo estuve internado Chiche hoy no está solo la noche paranormal viajes astrales el tema de hoy impresionante viajar pero sin la necesidad de pagar vuelo ni de pagar transporte o sin la necesidad de usar el cuerpo es posible te lo pregunto si estás escuchando en este momento se trata de desconectar en este caso no de la Matrix pero desconectar en algún momento y proponernos viajar astralmente hacia otro punto del universo donde deseamos estar en principio ¿qué es un viaje astral? el viaje o proyección astral es una experiencia en la que el cuerpo astral que es uno de los siete que posee el ser humano eso lo define la teosofía se separa del físico sin que este muera y el alma tiene la posibilidad de viajar por el universo la creadora de la doctrina teosófica madamba Blatsky indicó que cuando se realiza un viaje astral el cuerpo denominado como alma en algunas teorías permanece conectado al cuerpo físico mediante un fino e inacabable hilo plateado que atención porque este hilo funciona como una especie de cordón umbilical cósmico el conocido viaje astral es una experiencia extracorporal y la mayoría de las personas señalan que sienten como estar flotando en el aire pero fuera del cuerpo ¿no? al ser así es posible que la persona logre verse como un tercero es decir te ves desde afuera desde arriba de ver tu propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo es una experiencia atrapante esta sensación lleva diferentes nombres por ejemplo proyección astral viaje astral desdoblamiento astral o proyección de la conciencia muchas personas indican haber experimentado el fenómeno de una separación o desdoblamiento esta experiencia extracorpórea es ampliamente mencionada en algunas religiones en la que el misticismo y el desdoblamiento de mente y cuerpo es una de las bases en las que se fundan la experiencia fuera del cuerpo según indican algunos estudiosos en el tema se trata a menudo de experiencias muy cercanas a la muerte en algunos casos el fenómeno parece ocurrir de manera espontánea en otros se va asociando un trama físico o una situación mental que estás atravesando y hay circunstancias en peligro que se van creando a través de un estrés muy grande deshidratación estados de coma momentos previos a la muerte sueño profundo cansancio extremo privación sensorial sobrecarga sensorial uso de drogas psicodélicas psicotrópicas disociativas y de diverso tipo se han desarrollado muchas técnicas orientadas a inducir la experiencia de forma deliberada que lo puedes hacer mediante la meditación mediante la relajación cuáles son las técnicas se preguntan algunos para hacer un viaje astral bueno la persona se induce a un estado de conciencia profunda para purificar el alma y muchos lo hacen a través del ayahuasca tema que hemos tratado aquí también en la noche paranormal que hace la gente en este caso que quiere realizar un viaje astral bueno prepara la bebida que no es preparada por ellos sino por chamanes gente especializada en el tema la mayoría no solo se ve transformándose en otra especie viva que puede ser un animal o una planta sino que también logran verse ellos mismos pero en tercera persona lo que significa que está transcurriendo por un viaje astral o desdoblamiento como te comentábamos por la vía de los chamanes se hace bueno diferentes viajes astrales para algunos consiste en inhalar ciertos humos de estas hierbas particulares para otros a través de comer de masticar las hierbas algunas son más peligrosas otras menos peligrosas la mayoría de estas personas que han realizado esta experiencia concuerda que la mejor técnica para provocar un viaje astral se basa únicamente en la relajación del cuerpo y el dominio del espíritu pero realmente no usa ninguna otra cosa y hay gente que utiliza la relajación a través de escuchas de grabaciones especiales con las cuales te vas introduciendo en un estado alfa y ahí te vas quedando dormido pero consciente bueno realmente hay un montón de gente que quiere atravesar por esta por esta situación para saber y para entender que es un viaje astral y qué dice la gente o qué dice la ciencia sobre los viajes astrales la ciencia busca encontrar una respuesta sobre la experiencia que tiene la persona en el viaje astral y que no quede como un hecho paranormal una de las últimas investigaciones publicadas sobre experiencias extracorporales es la realizada por el equipo dirigido por el neurocientífico Christoph López que ha señalado que la respuesta a los misteriosos viajes astrales se encuentra escucha bien esta data dentro del oído ¿por qué? porque en el interior de este órgano se localiza el sistema vestibular el cual es el encargado del equilibrio de nuestro cuerpo y que en ocasiones ante una inflamación una patología podemos sentir mareos vértigos sensaciones flotantes o aturdimientos pero cuando uno le agarra por ejemplo el tema de la cervical que dicen que es del oído y se te da vuelta todo bueno esto es muy frecuente el doctor López llegó a estudiar a 420 personas la mitad de estas personas presentaban algún tipo de dolencia en el oído con antecedente de mareo antecedente de vértigo el resto individuos sanos y características similares como edad y género ¿qué dijo el científico? se pudo determinar que quienes aseguraban haber tenido una experiencia astral un viaje astral se encontraran mayoritariamente dentro del grupo de personas con problemas en el sistema vestibular curiosamente lo que sí coincidía los miembros del primer grupo y los que no padecían problemas del oído aseguraron haber tenido también alguna experiencia extracorpórea pero solamente en un 5% mientras los que tenían problemas de oído en un 14% así que la diferencia era bastante el viaje astral en muchas ocasiones se puede dar no por búsqueda de la persona sino por una experiencia como el caso de Mariela Pérez que Mariela Pérez lo contó en un medio y lo contó en crónica su experiencia cercana a la muerte Mariela viajaba en el tren rumbo a su casa y mientras el vehículo se acercaba a la parada en la que iba a bajar se acercó a la puerta que estaba abierta y pasaron corriendo tres chicos que la empujaron sin querer y cae Mariela de forma repentina debajo de las vías provocando una rotura de cráneo esta rotura en la parte frontal trasera obviamente gravísima así que lo que hacen inmediatamente la trasladan al hospital y bueno ella tenía signos vitales muy leves pero los tenía los médicos en el momento le proponen a su familia donar los órganos pero se niegan tras horas de operación Mariela despertó y al ver al médico que la atendió le preguntó por qué le había roto la remera que tanto le gustaba desconcertado el especialista no comprendía como ella sabía eso si estaba en estado crítico fue en ese momento que me di cuenta de que yo dice Mariela estaba en la sala quirúrgica y veía cómo operaba en mi cuerpo escuchaba qué era lo que decían los médicos y escuchaba cómo mi mamá sufría el no saber si yo iba a despertar o no pero yo seguía ahí impresionante testimonio entonces de estos viajes astrales estas experiencias fuera del cuerpo que para algunos sucede de forma natural y para otros necesitan de una inducción para llegar a ese estado de conciencia y viajar astralmente a donde tu alma te lleve hoy no está solo la noche paranormal la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop 115 Hola Héctor soy Ámbar de Virrey del Pino tengo 12 años y te quería pedir de que si podías pasar el tema de Black Sabbath del del grupo de música de Black Sabbath tiene el mismo nombre bueno y eso te mando un saludo que te mejores y con mi mamá te escuchamos todas las noches este ella es re fan de la radio aguante la pop pongan canciones de Nightwish Hola Héctor buenas noches te felicito por el programa Fernando de Padua si la música me hace acordar de mi infancia me acuerdo mucho y me acuerdo que mi hermana mayor estaba enamorada del vampiro así que para ella cuando lo escuche mi hermana Mónica un abrazo los felicito y los escucho mucho desde acá desde el oeste abrazo mandanos tu historia por Whatsapp 11 2784 1073 ¿qué haces Héctor? soy Pablo de Quilmes te puedo hacer una sugerencia estaría bueno que después de las historias cuando vos pasás música la cual te recomiendo a la gente una vez que terminen las canciones o lo que sea si se puede que nos digas qué bandas son o qué solistas son hay muchas cosas que uno no conoce y estaría bueno buscarlo para volver a escuchar porque la verdad que musicalizás excelentemente el programa aparte de hacerlo perfecto como haces siempre te mando un abrazo y mejorate Héctor gracias chicos ya estoy mejor ya estoy repuesto y les agradezco los comentarios tan buena onda lo voy a empezar a hacer de hecho ya lo empecé a hacer en los últimos programas gracias a la sugerencia que nos dieron desde la dirección de la radio también que compartimos compartimos esto de que la música paranormal está bueno que esté contenida la canción por el concepto del programa por eso también te pido a vos que nos recomiendes qué canción querés que suene en la noche paranormal hay mucha gente que sabe mucho de música y no se escucha qué canción tiene que sonar qué banda que tal vez no suena constantemente pero que encaja perfecto para el clima paranormal sugerila en un whatsapp al 11 27 84 1073 mandanos escrito por ahí Héctor para la playlist paranormal no puede faltar y la canción 11 27 84 1073 señoras y señores frían con nubes bajas neblina casi todo perfecto para una noche paranormal de martes 7 de junio día del periodista saludamos a todos y él también es periodista no sé si tiene título de periodista pero me parece que desde el ejercicio lo es él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es el mago blanco filósofo escritor conferencista el maestro Antonio Laceras en vivo hola Antonio buen martes muy buen martes muy buen día el periodista y si estás en lo correcto además del ejercicio del periodismo que hago desde los 20 años este uno de mis títulos universitarios es el de licenciado en periodismo y comunicación bueno entonces feliz día para vos también Antonio exactamente pero pero antes de empezar lo que vos digas en relación a lo que hablabas antes tema musical de Getro Tool Buré Buré ya lo estamos buscando mirá de qué época estoy hablando de hace años Buré de Getro Tool escuchen eso y van a sentir ahí cómo se mueven las energías bueno nada más excelente me encantó uy sí acá está me apareció la partitura de flauta ay 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 claro ya lo vamos a buscar la flauta de Jan Anderson exactamente bueno escúchame si llegamos le digo a la producción ahora cuando cerremos la columna con Antonio que suene este tema ¿te parece? pero para mí va a ser más que maravilloso porque es realmente música armonizadora excelente bueno ya mismo entonces cuando cerremos este consultorio va a sonar para todos nuestros amigos y alguna datita le voy a buscar para darles a todos los que están del otro lado bueno llegamos a un mes de junio que ya lo estamos transitando una mitad de año que como siempre decimos para esta época del año porque el programa hace muchos años que está novena temporada la que estamos transitando aunque no estuvimos en pop con Antonio estuvimos en bebana y hemos tenido varios inviernos juntos también en la noche paranormal y siempre este mes de junio tiene algo de balance yo no sé si la palabra es balance pero a mí me pasa algo singular que es muy parecido a lo que me ocurre en diciembre que tiene que ver con el repaso de bueno miro un poquitín para atrás para ver si cumplí el objetivo si estoy por el camino que quiero si estoy más cerca de eso que busco me pasa en diciembre y me pasa en junio entiendo que a mucha gente le pasa lo mismo ¿no? bueno y si no le pasa debiera pasarles porque precisamente el transcurso del año tiene un sentido pero un sentido práctico hemos llegado al mes 6 es magnífico lo que vos lo que a vos te pasa y estás haciendo y yo se lo recomiendo a todos poder hacer la autocrítica porque hay que hacerse autocrítica no ser condescendiente la autocrítica bueno llegamos al mes 6 del año ya han transcurrido 5 meses estamos a días de que iniciemos el segundo semestre estoy cumpliendo los objetivos y ahí suele venir la primera disyuntiva que es ¿pero tenía objetivos? ¿o dejé que las cosas pasaran? ¿o no me ocupé de eso? bueno pero si tenía los objetivos a ver si se cumplieron si no se cumplieron tampoco es grave solo es ponerse a pensar ¿por qué no se cumplieron? ¿qué tengo que corregir para que se cumplan? ahora si descubro que no que no los tenía que bueno total que vaya pasando el tiempo eso es grave hay que hay que replantearse eso y luego el mes de junio tiene algo arquetípico que viene de muchísimos siglos en el hemisferio sur es el inti reimi el solsticio de invierno el día de menor luminosidad solar del año esto para nosotros puede significar que hay que encender la estufa antes estas cosas pero está impregnado en lo que llamamos nuestro inconsciente colectivo el hecho de que miles de años atrás cuando el ser humano advertía que cada día había un poco menos de luminosidad solar y no sabía de astronomía ¿qué pensaba? si sigue habiendo cada vez menos luminosidad solar en la jornada va a llegar un momento que viene solo la noche y esto lo desesperaba pero a la llegada del acá en el hemisferio sur del solsticio de invierno nuestros pueblos originarios advertían que después aumentaba la luminosidad solar cada día había una nueva etapa eso es el intireimi el solsticio de invierno que siempre está simbólicamente el 21 de junio astronómicamente puede ir entre el 20 y el 23 22 de junio bueno es un momento interno para cada ser humano de gran importancia para poder determinar estoy haciendo mis proyectos adecuados de vida estoy trabajando para que se cumplan mis deseos positivos de vida eso en el terreno personal y en el terreno de la alta magia blanca del esoterismo bueno el solsticio de invierno es una fecha clave para todo lo que tenga que ver con los rituales las ceremonias de armonización antonio la seras está en vivo con nosotros en estas supernoches de martes y dicho todo esto yo te voy a proponer primero que me digas cómo hacen para conectarse con vos y después que abramos el consultorio con todo porque hay preguntas audios de todo antonio la forma más simple para comunicarse conmigo envíenme un whatsapp whatsapp escrito whatsapp de voz no es inconveniente obviamente cuando yo de mi whatsapp eso significa que estoy dando mi número de celular no me llamen por teléfono porque no atiendo sos como mirta como mirta alegra viste la frase exactamente digo porque a pesar que lo dije hace a ver el martes pasado llaman entonces yo les escribo solo mensaje de texto whatsapp no hay otra porque estoy ocupado estoy haciendo cosas estoy con mis actividades pero escríbanme a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 para la consulta que necesitan bueno dicho todo esto amigos amigas el whatsapp ya está abierto para audios 11 27 84 1073 consultorio de antonio laceras hola Héctor buenas noches te hablaba Gonzalo de Rosario y quería dejar una consulta para el doctor laceras hace unos días que hay unos videos dando vueltas y aprovechando que ayer un oyente preguntó por lo mismo quería saber tengo algunas dudas con respecto a eso eso era el asistente virtual alexa es como dijo él tiene para instalarle una ouija incorporada detector de actividad paranormal es muy rara hay videos donde muestran que se ha prendido solo en medio de la noche diciendo cosas terribles como para contactar a espíritu tiene que comprar una ouija y cosas así entonces son estas tecnologías capaces de tal autonomía y de hacer ese contacto con el otro lado bueno listo muchas gracias saludos es una muy buena pregunta para Antonio que capaz no sabes no sé si estás en tema pero alexa es como un asistente virtual así como la voz del iphone que se llama siri y que de google se llama google en la alexa se acopla muchos dispositivos como home theater como televisión incluso hay casas que tienen alexa integrada que vos le pedís encende las luces alexa y prende las luces prende la tele y prende la tele bueno el caso que comentas es un caso que se viralizó hasta ahí podemos contar no sabemos si es real o si está trucado donde este asistente virtual se enciende solo por la noche y entabla una comunicación a través de bueno en este caso pide buscar un tablero ouija porque dice que hay entidades del otro lado que se quieren conectar con el dueño de casa entonces el asistente virtual le dice al dueño de casa busca un tablero ouija porque acá hay gente que se quiere conectar con vos el video es fuerte yo lo vi y la verdad que si está trucado está muy bien hecho me parece que hay como dos preguntas en una si esto puede llegar a ser posible y por otro lado si las tecnologías porque ahí me parece que está como lo más interesante el miedo de la ciencia ficción me parece si la tecnología la inteligencia artificial puede cobrar autonomía primero y después ponerse en contra nuestro si primero te comento que conozco bien lo de Alexa porque una de las integrantes de mi equipo interdisciplinario de trabajo tiene uno de sus hijos que no vive en la Argentina vive en el extranjero y me cuenta que cuando ella va a visitarlo le llama la atención porque este muchacho que es un un cerebro de la tecnología bueno en su casa toda se maneja así Alexa levanta las ventanas Alexa encende y funciona todo por Alexa que es el siglo XXI en la nueva era de la humanidad es lo que tiene que ver con el tema de los algoritmos ahora eso nos lleva a que esta pregunta esta consulta de nuestro oyente más los comentarios que vos hiciste Héctor claro el hecho de que sea una máquina el hecho de que funcione con algoritmos eso impide que por ejemplo nuestro factor parapsicológico nuestras capacidades parapsicológicas puedan influir sobre esa máquina porque no deja de ser una máquina a nosotros nos asombra notablemente pero nos asombra porque estamos en este momento somos contemporáneos a estos avances yo recuerdo que hace décadas en mi adolescencia había podido comprar un grabador portátil porque los grabadores grabadores de cinta de cinta abierta eran enormes pero empezaron a llegar los grabadores portátiles los grabadores a cassette y entonces yo le decía a mi abuelo mira vamos a grabar tu voz quiero tener grabada tu voz se hace de esta manera y yo grababa algo y le hacía escuchar mi abuelo miraba eso y cuando yo ponía todo en condiciones decía bueno habla y entonces él no hablaba movía la cabeza y decía que sí pero no hablaba lo aterraba ese aparato ese aparato que para mí como adolescente era una maravilla para el abuelo era medio aterrador a nosotros nos ocurre lo mismo en este caso pareciera aterrador pero tal como vos estás señalando puede haber una conexión con un lo que al fin de cuentas no deja de ser un aparato un herramienta un instrumento por más cibernético que sea puede haber una conexión de manera tal que sea influido por nuestros propios factores parapsicológicos la respuesta concreta es sí puede ser influenciado por alguna entidad de las que tanto hablamos aquí en el programa de la noche paranormal la respuesta concreta es sí son temas que estamos investigando porque son no nuevos no dísimos pero la respuesta es sí lo que aparece en ese video más allá de si es estrucado o no estrucado pero la pregunta ¿esto es posible? la respuesta concreta es sí bien Carmen de Carapachay pregunta ¿es cierto que en los cementerios aparecen los fantasmas con más frecuencia? Antonio si hiciéramos una estadística vamos a descubrir que sí es verdad y hasta la estadística la podemos hacer de una manera simple busquen en las redes sociales y van a ver cuánta gente ha fotografiado ha filmado entidades fantasmagóricas que ni siquiera vieron a ojo desnudo que sacaron la foto la filmación fotografiaron la tumba de sus seres queridos y allí atrás aparece una formación fantasmagórica ahora o sea la respuesta es sí pero la evaluación que hay que hacer ¿son realmente fantasmas producto de los seres desencarnados que están enterrados allí o son fantasmas producidos por el propio factor parapsicológico de los que seguimos vivos que cuando vamos a un cementerio estamos diciendo pobre José ojalá estuviera aquí con nosotros pobre Susana estuviera aquí con nosotros y esa fuerza energética personal nuestra inconsciente y parapsicológica produce la fantasmogénesis le dejó la pregunta 11 27 84 1073 Jorge está en Avellaneda dice que está seguro que le hicieron un trabajo de magia negra por lo cual las cosas le van mal desde diciembre del año pasado le pregunta al maestro Lacera si con un talismán amuleto conseguiría hacer desaparecer estas energías oscuras que lo perturban Antonio primero primero que interesante que haya señalado diciembre y sería bueno conocer si habla desde comienzos de diciembre o fines de diciembre esto es algo que me interesa señalar porque me han llegado muchas preguntas siempre llegan sobre esto sobre el 24 de diciembre un día tan sagrado tan valioso para la cristiandad pero es verdad y esta es la pregunta que me suelen hacer si es verdad que también el 24 de diciembre trabajan los que hacen magia negra buscando alterar la conducta de otros buscando hacer trabajos oscuros y la respuesta es que sí el 24 de diciembre muchos trabajamos por las fuerzas de la luz pero también están aquellos que aprovechan la energía de esa fecha para hacer trabajos de magia negra eso es cierto entonces es interesante lo que dice nuestro oyente que haya sido en diciembre sería bueno tener ese dato ahora en concreto para lo que él señala bueno me interesa mucho porque como ya he hablado de talismanes amuletos tantas veces si la persona está siendo afectada por una brujería un hechizo un trabajo de magia negra un talismán amuleto no le va a servir repito no le va a servir porque sería como en medicina alguien que ya se contagió está ingripado y le vamos a dar la antigripal no, primero curémoslo acá es lo mismo el talismán amuleto es para aquella persona que quiere buscar evitar ser afectado por una brujería un hechizo una magia negra una fuerza negativa ahora si como dice nuestro oyente ya lleva varios meses en esas condiciones lo primero que hay que hacer es lo que llamamos el trabajo armonizador positivo es decir la tarea que se hace en forma directa o a distancia para liberarlo sacarle toda esa esa brujería ese hechizo que tiene después si quiere puede hacerse talismán amuleto primero pero primero liberarlo de esas fuerzas negativas que lo están atacando Antonio Laceras responde 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches esta es una consulta para el doctor Antonio Laceras bueno le comento que tengo a mi hijo de 9 años el cual ve aparece el famoso hombre del sombrero no digo siempre digamos cada tanto se le aparece cuando vamos a comprar o una vez se le apareció en mi casa lo vieron mis dos nenes tengo uno de 9 uno de 7 lo vieron los dos y hasta hace poquito lo vio cuando íbamos a hacer mandado y me decía mira mami ahí está se está metiendo atrás del auto obviamente él muy asustado bueno le pregunté como era y me dijo que alto todo negro con sombrero y tenía los ojos rojos bueno yo quería saber el por qué se le aparece más a mi nene más grande le comento que somos católicos ellos están bautizados y bueno y que me recomienda hacer igual hace poquito lo llevé a la iglesia para que el padre cura lo bendiga y bueno le rezaron a la virgencita espero que con eso se pueda calmar un poco o si no mientras tanto que podría ser bueno muchas gracias y muy buena la radio gracias gracias por estar ahí Antonio fíjate vos Héctor que prácticamente no pasa un día de los que estamos aquí dialogando que alguien no nos cuente una historia como esta sí es verdad donde hay un chico puede tener 5 años 9 años 12 años pero que describe a esta figura del sombrero y que nos pregunta qué hacer y yo lo primero que voy a señalar es lo que digo siempre cuando tienes pocos años de edad tu mente está libre tu percepción está abierta tu captación es amplísima y entonces podés darte cuenta de presencias que cohabitan permanentemente con nosotros pero que a medida que surge el proceso educativo las represiones la censura vamos limitando nuestra captación y entonces salvo que vos hayas desarrollado facultades extrasensoriales te hayas dedicado al tema no percibís este chico está percibiendo algo porque está sano porque está en su estado natural y está percibiendo se asusta lógico se asusta porque está percibiendo algo que le llama la atención y que su familia no lo puede explicar ahora le garantizo que por más que vayan al sacerdote o al culto o al que pertenezcan no va a sumar ni a restar porque no tiene nada que ver no es que está viendo alguna entidad diabólica no, no, no son entidades que conviven con nosotros tienen ciertas características dependen de los lugares de las culturas pero como digo siempre no molestan no perturban nosotros nos asustamos si no estamos preparados para ello pero fíjate que nuestro oyente no dice y se aparece eso y se abalanza sobre mi hijo o no, no no se están conviviendo con nosotros eso es todo y San Antonio Laceras y más preguntas Clara en Santa Rosa en La Pampa pide que el doctor Laceras le aclare si la práctica cotidiana de la meditación es útil para liberarse de fuerzas negativas y abrir los caminos a las concreciones de sus deseos Antonio la meditación ayuda como tantas otras técnicas pero obviamente que si yo lo que deseo es concretar mis deseos positivos de vida lo que busco es una vida en armonía no alcanza con la meditación eso ya requiere el desarrollo del poder mental el cómo formar realmente lo que llamamos el pensamiento positivo pensamiento positivo no es siempre doy el mismo ejemplo me pongo en posición de yoga y hago aún de posición de loto y hago aún no, no, no es una manera de enfrentar la vida de encarar la vida las 24 horas del día los 17 días de la semana Antonio Antonio la acera responde preguntas en esta super y fría noche de martes 7 de junio en el día del periodista una más que llega en el 11 27 84 1073 hola tengo una consulta para el doctor yo tengo una experiencia propia cuando vivía en el campo en Santiago del Estero teníamos la costumbre de noche ir a orinar los varones para el fondo de la casa como es monte como varones orinamos en cualquier lado y teníamos la costumbre de ir yo mi hermano mellizo y mi viejo o sea mi viejo nos acompañaba a nosotros y nosotros si era de noche íbamos acompañados a mi viejo a orinar en medio del monte y una noche se iluminó todo cuando estábamos orinando los tres se iluminó todo todo el campo y no hay luz eléctrica ahí se iluminó todo pero un espacio bastante importante todo blanco y no como si fuese un refusilo que duró unos segundos pero no era un refusilo porque era una noche estrellada y no solamente yo noté eso también mi viejo quedamos todos sorprendidos mi viejo también le cuenta contó también a varios parientes después quería saber que puede ser eso Antonio que buen ejemplo para traer a la memoria lo que los gauchos los paisanos llamaban la luz mala la luz que aparecía repentinamente tal como lo describe nuestro oyente repentinamente en medio de la noche cual si fuera un rayo aparecía desaparecía distinto es aquella luz mala que en realidad era una luminosidad que se mantenía en el campo y que a la mañana siguiente cuando con sigilo iban a ver encontraban unos huesos entonces los paisanos decían debe ser la energía el alma no no en ese caso claramente era una emanación que se producía y que es típica pero en el ejemplo que da nuestro oyente no ahí estamos viendo y hay muchos ejemplos así en el campo en cielo despejado una noche serena y repentinamente como si fuera un rayo que irrumpe y dure unos segundos de donde viene esa energía los meteorólogos y los físicos dan algunas explicaciones pero son hipótesis ahora lo cierto es de donde surgió semejante energía de esa intensidad para iluminar el campo o producir un rayo momentáneo lo que digo siempre hay bastante más cosas que lo que nos dan nuestros cinco sentidos última pregunta de la noche paranormal de hoy Pedro en Villaluro te pregunta Antonio si así como se practica la gimnasia para los músculos del cuerpo hay algún tipo de gimnasia mental para robustecer el pensamiento positivo qué buena pregunta qué buen comentario fíjate que es algo que yo hablo todas las veces que puedo porque digo qué qué civilización curiosa que hemos hecho que cuida tanto la gimnasia para el cuerpo para lo físico para lo muscular y descuida la gimnasia mental por eso nosotros estamos dando tantos talleres cursos incluso cursos a distancia desarrollo del poder mental creación de pensamiento positivo y ahora alguna escucha nos podría decir pero tan importante es esto y la respuesta es sí es importantísimo porque si yo desarrollo mi pensamiento positivo si yo desarrollo mi creatividad mental yo me estoy adueñando de mi propia vida y el destino me lo construyo yo de la manera opuesta es como si yo fuera un títere que hay una mano invisible que me está llevando ejemplos le voy a dar dos o tres ejemplos muy simples todo lo que nosotros decimos programa nuestra mente nosotros no nos damos cuenta pero todo la forma en que nosotros hablamos los gestos las actitudes vez vez pasada un amigo me hacía este humorismo me decía alguien me pregunta qué es pensamiento positivo y yo le muestro un signo más y el otro me dice ¿por qué me dibujaste una cruz? ¿me van a crucificar? es buenísimo es buenísimo otro ejemplo yo le digo a alguien ¿qué te parece si pasado mañana a las seis de la tarde nos reunimos a tomar un café tenemos tanto que conversar y el otro me dice ¡no! ¡sí! ¿cómo no? ¿sí? ¿cómo no? ¿sí? y después seguramente continúa con el sí y acordamos pero por algo vos primero dijiste no negaste otro ejemplo más usual que vos Héctor que estás en la televisión debes estar cansado de escuchar pero que se ha vuelto habitual es que alguien explique algo y resulta que lo que explica es importante es interesante termina de decir eso punto y dice nada eso ¿de dónde salió ese término nada? quiere decir que todo lo que vos dijiste antes lo estás negando estás diciendo que no sirve que es vacío ¿por qué después de toda esa explicación no me decís es todo lo que tengo ah es todo lo que tengo significa la totalidad pero nada todos esos detalles van condicionando nuestro psiquismo y no hay que olvidarse que el cuerpo es el campo de batalla de la mente si yo no pienso en positivo no uso las palabras adecuadas no me manejo desarrollando mi poder mental hago de mi cuerpo un campo de batalla es Antonio Laceras en vivo con nosotros en esta noche de martes 7 de junio como siempre vamos a volver a encontrarnos el próximo viernes repetime ¿cómo te encuentran a vos Antonio? lo más simple me mandan un mensaje de texto o un mensaje de voz no me llaman porque no lo voy a atender a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 repito más despacito 11 49 49 28 50 tengas una super semana y nos escuchamos el próximo viernes Antonio claro que sí luminoso abrazo luminoso abrazo para todos y cada uno para vos también el maestro Antonio Laceras en la noche de la pop especial paranormal sexto sentido en hispanoamérica esta película estadounidense del suspenso psicológico sobrenatural que se estrenó en 1999 escrita y dirigida por el realizador indio Knight Shyamalan sobre un guión original propio protagonizada por Bruce Willis como un psicólogo infantil y nada más les voy a contar porque tal vez no la vieron James Newton Howard fue el encargado de ponerle música a esta película la banda de sonido original de sexto sentido en la noche paranormal Estás en la pop escuchando a Héctor Llegó el momento todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio ya estoy listo ya estoy lista para la historia para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de YouTube Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de YouTube Héctor Locutor y haces maratón de la noche paranormal suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de la soga al cuello en primera persona esta historia que voy a relatarles ocurrió a mediados de 1981 cuando yo tenía 9 años soy hijo único y mi madre falleció en mi parto por lo tanto solo la tuve en fotos no tengo recuerdo de ella siempre estuvo viva en los relatos y vivencias que me contaba mi papá mi padre un hombre con mirada triste a quien varias noches encontré desvelado a oscuras llorando sentado en la silla de la cocina mirando por la ventana que daba a la calle subiría mientras se fumaba un Le Mans les cuento todo con lujo de detalles porque mientras lo recuerdo lo revivo en 1981 mi papá recibió otro golpe de la vida un llamado telefónico en medio de la madrugada le informaba que sus padres mis abuelos habían sido encontrados muertos suicidados algo muy extraño que solo comprendí con los años y con la experiencia que tuve mi abuela estaba muy enferma y ya tenía demencia senil ella siempre decía y eso lo recuerdo también como si fuese hoy que a ella no la dejaran cagarse encima que le pegaran un tiro haciendo referencia al deterioro cognitivo que sufren los pacientes de Alzheimer donde ya no controlan esfínteres de hecho mi abuela ya tenía síntomas como olvidos recurrentes o palabras que no recordaba bien al extremo como toda polaca se quitó la vida poniéndose la soga al cuello la historia policial reconstruyó la escena del crimen mi abuela se suicidó ahorcándose en el patio una viga de acero cruzaba el toldo de chapa viga que sirvió para que ella solita reboleara la soga se anudara al cuello y empujara la silla hacia adelante para pender como un muñeco y morir a los pocos minutos asfixiada y con el cuello roto producto de las vértebras que se destrozaron por el peso mi abuelo al llegar a la casa la vio muerta e inmediatamente fue a buscar el arma ya que había sido militar y tenía portación y no dudó ni un segundo en volarse la cabeza literalmente encontraron su cuerpo desparramado a los pies de mi abuela la cabeza de mi abuelo era una masa de carne y sangre estallada contra la pared los investigadores encontraron luego huellas y marcas en los tobillos de mi abuela lo que les hizo asegurarle a mi papá que mi abuelo se pegó el tiro con la mano derecha mientras que abrazaba con su brazo izquierdo las piernas ya muertas de mi abuela una escena de película de terror el terror real vino después cuando mi papá heredó la casa y propuso que nos mudáramos ahí de más está decir que yo en ese momento con nueve años no conocía todos estos detalles que supe mucho después la historia que mi papá me había contado era que los abuelos se habían ido de viaje y no volverían por un largo tiempo ni siquiera sabía que estaban muertos y menos en esa circunstancia las primeras noches fueron raras frías había una especie de tensa calma siendo un chico yo sabía que algo malo había pasado ahí no sé cómo explicarles pero tenía esa certeza recuerdo la madrugada que me desperté sobresaltado yo dormía boca abajo y sentía como unas gotas espesas y frías caían en mi nuca de hecho me toqué con los dedos y olí la podredumbre más asquerosa de mi vida me di vuelta casi en cámara lenta y cuando quedé boca arriba una de esas gotas cayó adentro de mi boca dándome arcadas que casi me llevan al vómito me corrí a un costado y encendí el velador para ver la imagen que aún hoy me atormenta por las noches el cuerpo colgante de mi abuela con los ojos abiertos y su mandíbula desencajada se movía como un péndulo gigante y de su boca caían esos gotones espesos de saliva y sangre podrida que habían entrado en mi boca cuando de repente la viga de madera del techo de mi cuarto se dio y el cuerpo de mi abuela cayó sobre mí con tanta fuerza que aunque puse las manos me fracturó ambas muñecas el grito de dolor que pegué se debe haber escuchado a diez cuadras a la redonda porque no solo vino mi padre sino que mientras me llamaban en ambulancia al hospital varios vecinos estaban en pijama mirando desde la vereda efectivamente tuve fractura en ambas muñecas pero claro que no había rastros del cuerpo de mi abuela ni de esas gotas de saliva podrida yo le conté a mi padre lo que había visto y recuerden que para ese entonces yo no conocía realmente lo que había pasado así que mi padre solo se puso a llorar y llamó a un cura el sacerdote bendijo la casa y le dijo a papá que las almas de mis abuelos habían quedado atrapadas ahí claro esto lo supe mucho después al volver a la casa mi papá decidió que yo durmiera con él en la otra habitación también de madrugada me despertaba bastante seguido el sonido de un arma rompía el silencio de la habitación se escuchaba como cargaban un revólver y lo gatillaban alrededor de la cama cuando las pupilas se me adaptaron a la oscuridad pude ver la figura de un hombre con uniforme que se acercaba a mi papá y le apuntaba a la cabeza y gatillaba varias veces sin salir la bala les juro que no podía gritar era como una parálisis de sueño eso se repitió muchas noches hasta que una de esas madrugadas el sonido del gatillo que me despertó lo sentí pegado a mi oído izquierdo giré mi cabeza en cámara lenta y lo vi a mi abuelo vestido de militar apuntándome en medio de los ojos y al gatillar escuché una explosión y vi todo negro sentí como me explotaba la cabeza se los juro y ahí mi padre me zamarró varias veces hasta que pude volver a ver cuando le relaté todas estas imágenes mi padre otra vez se puso a llorar y llamó al sacerdote que esta vez le pidió a mi papá que nos mudáramos urgente de la casa que algo malo había ahí insisto yo no conocía nada de la verdad sobre la muerte de mis abuelos mi papá armó las valijas y me llevó a la casa de un amigo de él Rubén en ese momento era el amigo de mi papá hoy Rubén es mi segundo padre porque la noche en que mi viejo me dejó con Rubén fue la última noche en la que lo vi al salir de avenida Eva Perón e intentar tomar General Paz un camión con acoplado que perdió por accidente parte de su carga metalúrgica perdió el control e impactó de frente con el peullote mi papá también supe de grande que mi viejo murió en el acto eran muchos golpes juntos todo lo supe por Rubén que me crió hasta mis 22 cuando yo decidí irme de su casa Rubén también me contó que con mi papá fueron amigos desde el jardín de infantes que cuando tenían 17 años mi papá se había vuelto fanático del juego de la copa y que vivían invocando espíritus que cuando mi viejo tuvo 25 años realizó un mal negocio con unos tipos bravos de mataderos que le exigían la guita que mi papá había perdido porque si no lo iban a boletear y que según Rubén mi viejo pactó con entidades a través de la copa para que lo ayudaran esa misma semana mi papá ganó la lotería nacional y cobró dinero de hoy unos 2 millones de pesos con ese dinero pagó la deuda y pudo comprarle la casa a sus viejos a mis abuelos me contó Rubén que desde ese día una maldición recayó en toda la gente que amaba a mi papá primero mi madre que murió en el parto cuando yo nací después mis abuelos que producto de vivir en esa casa tuvieron ese final tan espantoso y que según lo que mi papá creía la próxima víctima de esa maldición sería yo por eso mi viejo murió porque también Rubén me contó que el accidente en el auto no fue porque el camión perdió la carga sino porque mi viejo se cruzó de carril volanteando hacia la izquierda justo cuando el camión venía a más de 100 km por hora y que además mi viejo se tiró del lado del acompañante para morir en el acto con el impacto mi viejo mi viejo dio la vida por mí para cortar la maldición una maldición que llegó porque mi viejo pactó con el mal porque producto de sus deudas mi viejo tenía la soga al cuello esta historia es real esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101.5 Hola Héctor soy Sergio de González Catán estoy trabajando en el aeropuerto de Seiza llegamos hasta las 12 mandale un saludito a Gustavo Cortés que es fanático tuyo y anda con las luces prendidas saludos Gustavito quien llega a las 12 de la noche con nosotros hola Héctor hola loquito volvimos espero que te recupere rápido ya estoy recuperado la semana que viene tengamos acá nuevamente presencia y ahí vamos a tener que implementar el control antidoping y aparte de eso el de alcoholemia hola Héctor te estoy escuchando desde acá con mi paro chalay mi hermano mi gata mi mamá saludos a todos hola la noche paranormal estamos escuchando de Dolores Soriano con mi señora y la hija de mi señora buenazo el programa no tengo nada algunas cosas me han pasado pero era para saludarte muy buen programa te escucho de hace 2 o 3 años cuando tenía la madrugada haciendo patrullaje en Colonia vamos loco soy policía saludos grandes quien llegó a las 12 de la noche con nosotros 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches como estas me llamo Luis soy camionero estoy volviendo de Rosario Buenos Aires hermosa noche para viajar les deseo a todos que tengan buena noche arriba gracias por este espacio que nos brindan a todos para poder contar nuestras historias nuestras cosas que nos pasan la radio está muy buena siempre son la compañía dale loco arriba siempre así siempre siempre para adelante mi nombre hola Héctor Rossi hola buenas noches habla Gonzalo Charcic Disidro Casanova hola Gonzalo muy buena la radio la verdad la mejor de todas sos el mejor locutor de radio que puede haber bueno un fuerte abrazo y que te mejores quien llegó a las 12 de la noche 11 27 84 1073 Héctor después de todo lo que pasa en la vida soy Ruben el mismo la pelota de siempre nos contagiamos pero siempre volvemos no nos va a matar nada estamos en entre los portales paranormos hola Héctor ahora el Pocke de vuelta hola Pocke para San Luis escuchando Paranormal muy buen programa la verdad un saludo para todos mis compañeros de ruta si si te llaman de Ivope o te mandan la encuesta por mail tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás Poc 101 5 hola Héctor buenas noches te habla Marcelo te escucho todas las noches muy buena radio abrazo loco hola Héctor Silvina hola Silvina la edad media y disfrutando tu programa hasta las 12 con vos saludos enormes gracias hola Héctor hola chiquis estamos acá escuchando escuchate atrás estamos escuchándote con mi nieta y escuchamos recién una historia que la chica del pantalón blanco está hablando con el marido y se le aparece la parca atrás viste ahí hay no me pasa a mi solo ahora escucho hay otra gente y otra gente que la puede dar y si Héctor acá Matías entrenando ahí está ahora me hacen compañía todas las noches me cago entre las patas cuando estoy entrenando pero bueno me hacen compañía buenísimo programa lo recomiendo siempre arriba hola Héctor hola chiquis hola Richard bueno pasaba a saludarte otro día voy a contar una historia estoy un poco resfriado no estoy bien gracias a Dios pasaba a darte el aliento a cuidarse mucho frío más fuerte y que le des para adelante éxitos te mando un abrazo grande un abrazo loco un montón te agradezco estuve escuchando la maratón algunos acontecientes que contaste que hoy escuché está fabuloso tres cuatro no sé cuánto escuché qué capo loco hola buenas noches soy Darío soy de la loca de Rafa Castillo bueno que te mejores pronto amigo te mando un fuerte abrazo y siempre te escucho abrazo papá ya estoy bien hola Héctor muy buenas noches programa redondo habla Gastón Paz Vigilador Distrito Arco saludos chicos un espectáculo el programa siempre de radio qué bien que lo relatás todos los casos Héctor gracias loco me encanta me encanta como lo relatás cuando lo contás ahora después con un tiempo voy a escribir y quiero escucharlo con tu voz dale dale lo relatás ahí en vivo muy buena la radio la verdad gracias chicos exacta para este tipo de trabajo que buena onda es sobrenatural felicitaciones Héctor te mando un gran abrazo un abrazo chicos hola gente de Paranormal acá el Polilla de Garín saludos a mi amigo Peto al chino en la semana les voy a mandar un audio o un whatsapp para el vivo el título es el doble me llamaba saludos sí mandalo che Héctor Alejandro Alejandro habla de Villanueva hola ¿por qué no están los sábados y domingos loco entonces hacemos una colecta no dejanos vivir hola Héctor llegamos hasta las 12 Jesse Azul es mi nombre te mando un fuerte abrazo gracias a la gerencia de Indalo a todos los capos de acá de Indalo de C5N que ahora C5N Paranormal también sale al aire por C5N los domingos a la noche a las 11 de la noche en el programa el último de la semana sale un bloquecito paranormal con los especiales que estamos grabando para C5N.com gracias por eso los quiero gracias Héctor Rossi Héctor Rossi Gracias 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 Gracias